Buenos días, buenos días a todas y a todos. Este es el proyecto sobre el diplomado sobre desaparición forzada en México y América Latina que impulsamos desde la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Estamos entrando a la sesión 19, 19 ya estamos el 10 de diciembre de 2022. Se nos ha ido todo el año muy rápido, pero justamente un año además productivo en términos del diplomado, en términos de todo lo que hemos acompañado desde la universidad y justamente el día de hoy continuaremos con los trabajos con nuestra compañera amiga, tutora también, pedagoga de este diplomado, madrina, Valeria Moscoso, que ya nos ha acompañado y justamente le poníamos una tarea complicada para el día de hoy que era cómo dar rienda suelta justamente a esas inquietudes que tenemos como familiares, como funcionarios, como estudiantes o universitarias, universitarios, también para hacer una aportación y transversalizar la perspectiva psicosocial. Y en un rato más también estaremos el día de hoy con las compañeras de Honduras que trabajan en COFADEC y que se denominan también embajadoras, embajadores de la memoria, que también es bien importante porque justamente están haciendo un esfuerzo de transversalizar la perspectiva psicosocial, pero también atender el tema de memoria, que eso es importantísimo también en estos trabajos que hacemos. Entonces, Vale, todo tuyo en micrófono. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a la sesión de hoy. De nuevo me van a tener que escuchar y ya saben que además a mí me gusta preguntarles, así que vamos a tratar de intercambiar en algunas cosas. Efectivamente, Edgar ponía así tareas súper titánicas, casi casi como de el manual de cómo hacer con psicosocial absolutamente todo. Yo le decía, híjole manito, no, es que eso está cañón. Y yo sé que a veces el tema de lo psicosocial puede tal vez sentirse un poco abstracto o difícil de tocar o de concretizar. Y a veces suena complicado porque justamente quienes trabajamos en esto, pues siempre decimos, la verdad es que depende. Va a depender el caso a caso y va a depender, pues, qué estamos haciendo, en dónde lo estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo, en qué contexto lo estamos haciendo. Depende de un montón de elementos. Ya la sesión pasada estuvimos abordando alguno de esos, ¿no? Y que tenía que ver como con puntos de lo psicosocial, que me gustaría como rapidísimo hacer un recuento, porque justo la idea es, claro, puede parecer abstracto, y muchas veces lo que quisiéramos tener es como el manual, así como para meter psicosocial sería ABCD, así como a veces nos dicen, bueno, para meter perspectiva de género hay que decir, además de hombres, mujeres, como una cosa así, es un poco como ridículo cuando hablamos de lo psicosocial. Bueno, si para ABC nada más hacemos esto y entonces ya entró lo psicosocial, pues es complicado, ¿no? Más bien tiene que ver cómo con una forma de ser, estar, de pensar en el mundo. Hace unos minutos que Nuria comentaba, perdón, te voy a tomar de ejemplo, Nuria, de, bueno, estar aquí me ha cambiado la visión, me ha cambiado la perspectiva de cómo entender las cosas, de cómo pararme frente a estos retos que estoy enfrentando. Bueno, eso implica ir integrando, ir transversalizando lo psicosocial, más allá de una acción, más allá de una tarea, es cómo vamos como instalando un nuevo chip, ¿no? Que nos va a permitir mirar la realidad, que nos va a permitir pensar, sentir, actuar, reaccionar de manera diferente, pero además en este lente, en este chip psicosocial, pues lo que comentábamos la semana pasada es, nos ponemos los lentes y entonces vemos otros elementos de la realidad, que no es que no estuvieran ahí antes, no, no es que veamos una realidad diferente a la que estaba, no, o modificada, trastocada, sino más bien es la misma realidad, pero la vemos con mayor claridad y con esta mayor claridad, pues lo complicado es que vemos harto más elemento y cuando vemos este harto más elemento que tenemos que tomar en cuenta, entonces pues sí, se nos complejiza la acción, pero es una acción que es más completa, es una acción que nos permite tomar en cuenta muchísimos más puntos que no podemos dejar así como, como medio sueltitos, ¿no? Porque entonces ahí sí, de repente cuando las cosas no salen como queríamos, o se van para otro camino y no nos lo explicábamos, digo de, ah cañón, ah caray, ¿qué pasó? Ahora decimos, ah claro, es que no toma en cuenta esto, no toma en cuenta esto, otro, no, me detuve a pensar, a sentir qué sucedía con esta situación, ¿no? En toda su completud. Entonces un poco de eso se trata o a eso les invitamos cuando le decimos, bueno, vamos más bien a instalarnos el chipsico social, o vamos a ponernos la lente del chipsico social, que lo que nos va a permitir es, y les voy a hacer el, la metáfora, ahora yo que me estoy mudando y que tengo un par de muebles de Ikea, para quienes conocen el imaginario social que dice que los muebles de Ikea son imposibles de armar porque siempre te sobra una piecita, o siempre dices, ¿y esto en dónde iba? Vaya, que aquí no nos pueden sobrar piecitas, ¿no? No podemos decir, ah chirrión, ¿y esto dónde iba? No, todas las piecitas encajan en alguna parte, ¿no? Y entonces justo se trata de ir mirando con detenimiento, paso a paso, cada caso que estamos acompañando, cada proceso, para desde ahí decir, ah bueno, no me quedó ninguna piecita afuera, cosa que a mí sí me pasó, así que todo muy mal conmigo en esto. Pero bueno, ¿qué vimos la semana pasada? Repasamos de qué se trataba esto de los psicosociales, esta mirada integral que les decía, y que para mí era bien importante decirles, la perspectiva es esto amplio, es un enfoque ético, político y epistemológico, que nos permite pararnos, entender y actuar en el mundo, y mirar, ¿no? Y recibir y todo, interpretar, que no era meramente una chamba clínica o de buena ondita, humanitaria, que requiere eso por supuesto, pero que es toda una herramienta, una metodología de acción. Y debajo de eso teníamos el trabajo y el acompañamiento psicosocial. Y dentro de eso podíamos hacer trabajo y acompañamiento psicosocial desde distintas disciplinas o saberes, ¿no? Y dentro de esas distintas formas disciplinares o de conocimiento que utilizamos en el acompañamiento y el trabajo psicosocial, teníamos ahí acciones, ¿no? Entonces imagínense todo el caminito que había que seguir para abajo para poder ya de ahí entonces decir, ah, bueno, y en esto, ¿qué acciones hago? Vimos que el acompañamiento, vimos los tres ejes de trabajo, que sobre eso me gustaría profundizar un poco y el día de hoy los vimos así súper rápido, el tema de contexto, impactos y, perdón, afectaciones y afrontamientos, y que eso sí, se los voy a seguir repitiendo, esos eran los tres ejes sí o sí, ¿no? Pero también vimos bastantes aspectos que tenían que ver con las relaciones, la seguridad, el proyecto político, los distintos niveles, ¿no? que era lo individual familiar comunitario, vimos algunos principios, ¿no? Y de ahí ya nos fuimos directamente a cómo era esto en un proceso psicojurídico. Y también ahí repasamos varias cuestiones y sobre todo como las cuestiones de las que hay que tener cuidado cuando estamos como en esta autopista, ¿se acuerdan que les contaba? Con varios coches en distintas velocidades, ¿no? Y sí, algunos por ahí tips como ya más puntuales sobre qué hacer, qué no hacer, pero también pues las lecturas que tenemos que hacer cuando estamos en un contexto de acompañamiento de trabajo, de estrategia psicojurídica. Decíamos, bueno, hay que leer los escenarios de participación jurídica de las personas, pero también hay que leer los escenarios de acompañamiento jurídico a las personas que acompañamos de dos, pero también hay que leer cuáles las respuestas y las miradas institucionales, ¿no? Que nos preguntáramos sobre esto, sobre las metodologías, las dinámicas, los espacios, si estaban siendo adecuadas o no, incluso aunque fuéramos funcionarios, funcionarios públicos. Y que finalmente también nos competía, ¿no? Ver cómo y acompañar y reforzar, abonar a cómo las personas víctimas se van apropiando de sus propios derechos y van generando sus propios espacios. Y de ahí, pues, nos enfocamos y nos centramos ya más chiquitititito, así como en el embudo, llegamos al tema de los procesos de búsqueda y cómo articulamos todo esto de lo psicosocial, todo esto de lo jurídico, ¿no? En el marco de los procesos de búsqueda y del trabajo forense. Eso fue todo el rollo que nos echamos y que discutimos y que revisamos la vez pasada. Y como les decía, me gustaría hacer dos puntos más, sumarle dos puntos más, lo que hacemos, ¿no? A esta parte de lo psicosocial. Y una, tiene que ver, como les decía, con los tres ejes. Y dos, tienen que ver con las y los actores que formamos parte. Sobre todo esta diada como importante, como más central, ¿no? Que tiene que ver con... Tengo a alguien con el micrófonito activado, si lo pueden desactivar, por favor, que como que me... Ya en sábado y a fin de año así pasa la mosca y yo ya estoy de homero. Entonces, gracias. Este, vamos a ver los tres ejes, pero vamos a ver los actores, la diada principal dentro del trabajo psicosocial. Les decía, escenarios, instituciones, hay un montón de actores cuando hablamos de lo psicosocial y hay que atenderles, mirarles, ¿no? Entender. Pero hay en el centro, como actores mucho más específicos. Y uno es precisamente las personas a quienes acompañamos, las personas víctimas. Y otros somos nosotros quienes acompañamos, que también tenemos que entrar dentro de este análisis, ¿no? No solamente desde dónde, desde qué espacios, sino quiénes somos nosotros y con qué perspectiva estamos entrando al acompañamiento, ¿no? Porque no es como que estemos por fuera y por sobre, ¿no? Que son como las... los formatos tradicionales que nos enseñan las ciencias, ¿no? Desde la medicina, la psicología, las leyes, toda... todo este trabajo que implique vínculo con personas, en algún momento en nuestras carreras nos han dicho, tienes que mantenerte distante, es que tienes que ser neutral, es que tienes que estar lejano, es que no te puedes involucrar. Y lo cierto es que eso les digo, tírenmelo a la basura. Además de ser un reverendo error, que no nos sirve, ¿no? Para justamente conectar de manera humana con las personas, ¿no? También es una reverenda falsedad, porque lo cierto es que la distancia y la neutralidad no existen en este mundo. Todas y todos nosotros evaluamos, miramos, etcétera, desde el lugar en el mundo en el que estamos, ¿no? Yo miro y observo el mundo desde donde estoy. Soy mujer, vivo en un contexto urbano, tengo niveles educativos que me han permitido conocer, entender ciertas cosas. Soy una mujer de tez blanca, soy una mujer de cierta edad, ya no lo voy a repetir. Soy una mujer con una serie de características y desde ahí, por supuesto, es que entiendo el mundo. Y todas y todos nosotros también desde ahí entendemos el mundo. Entonces, voy a hacer un primer ejercicio para justamente ir viendo esto. Y de ahí nos vamos a ir al tema de los tres ejes para ir cerrando y por ahí a ver si alcanzo, porque la vetó el Edgar, este, el tema de también pues el cuidado dentro de los impactos y afrontamientos de todos, todas, todes, ¿no? Y también de quienes acompañamos. Entonces, voy a compartir mi pantalla y como saben, voy a hacer preguntas, porque me gusta hacer preguntas y me gusta que participemos todas, ¿no? Entonces, me cuentan si ya ven mi pantalla, mi presentación, ¿sí? Bueno, no me hagan caso al título, pero vamos a partir con esta primera pregunta. Y a mí me gustaría que pudiéramos, estoy, estoy pegatando de otra presentación, así que hay algunas cositas que no van necesariamente, pero las vamos a adaptar. Me gustaría hacer una pregunta que puedan contestar o en el chat y o, si pueden alzar la manito, unas dos participaciones, tres máximo. ¿De qué es para ustedes? Si nos metemos en este análisis de actores y principalmente de esta viada, ¿no? Acompañante, acompañade, ¿no? ¿Qué es para mí una persona víctima? ¿Desde dónde ven ustedes a una persona víctima? ¿Qué caracteriza? ¿Cómo definirían a una persona que es víctima? Porque decimos víctimas para acá, víctimas para allá, hablamos de familiares, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando nos estamos refiriendo a una persona víctima? E incluso aquí, en la segunda pregunta, por eso les digo, modifíquenla, ¿qué caracterizaría a una víctima de un contexto de desaparición? ¿No? En este caso. Entonces, pues, ¿qué quisieran? ¿Cómo, cómo, cómo palabras si quieren aventar nociones? ¿Qué, qué es para ustedes una persona víctima? ¿Y qué caracteriza a una persona víctima de desaparición? Pueden poner en el chat y o, si no, voy a empezar mi proceso dedocrático, ya saben, a decir, a ver quién. Nuria, gracias, que hay una violación a derechos humanos. Efectivamente, muchas gracias. ¿Quién más? Una persona que es sobreviviente de violencia. Perfecto, muchas, muchas gracias. Un par de nociones más de qué es para mí o qué caracteriza a una persona que es víctima de desaparición. Cualquier persona que en su mundo, en su vida, sufra una afectación violenta. Ok. Muchas, muchas gracias. Una persona que se ve afectada directa o indirectamente. Claro, también vamos sumando varios elementos y eso es importante. Y miren qué bonito lo que está pasando, porque les voy a contar una cosa. Ya ni siquiera hace 20 años atrás, me voy a delatar de mi edad. Ya ni siquiera hace 20 años atrás, ya ni siquiera hace 10 años atrás. Todavía, digamos que hasta hace unos 5 años atrás, una persona que vive en constante incertidumbre, claro, una persona, la persona víctima, las personas de su entorno, familia, amigos, comunidad. Muchas, muchas gracias. Les digo que hasta hace todavía apenas unos 5 o 6 años atrás, cuando estábamos en espacios formativos, ¿no? Y hacíamos esta pregunta de, bueno, ¿qué es una persona víctima? Todavía sucedía que las personas hablaran desde este imaginario social, ¿no? Hay una persona víctima histórica histórica de lo que era una víctima y que tiende a ser como un poquito errado y un poquito negativo. ¿Por qué me refiero a que un poquito negativo? Porque se tendía a pensar antes que las personas víctimas eran personas, no solamente que están viviendo una serie de impactos, de afectaciones, sino personas con una serie de características propias, así como negativas, ¿no? Por ejemplo, alguien que se ponía en riesgo, por ejemplo, alguien débil, por ejemplo, alguien inferior, por ejemplo, alguien roto, pero entendiendo la ruptura como, bueno, ya se rompió y ya, 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 ya pasó y ya no puede salir adelante, ¿no? Un montón de características personales, casi, casi como de identidad o personalidad, que ponían a esta persona a la que le poníamos la letrerito de víctima como en un contexto, en una situación un poco inferior, ¿no? Ya fuera porque era inferior antes o porque a raíz de lo que le pasó, lo que le hicieron, como que la inferiorizaba, ¿no? La ponían por debajo. Esto tiene una herencia larga porque desde la disciplina que se llama la victimología, ¿no? Que es relativamente reciente, apenas aparece a mediados del siglo pasado, ¿no? La victimología entendía, primero no pelaba, no se pelaba a las personas víctimas dentro de todo el contexto jurídico, ¿no? Y luego cuando las empezó a pelar era como de, ah, sí, lo importante es el delito y el proceso, ah, y por ahí hay algo que se llama víctima, ¿no? Ah, sí, sí, ahí, ahí está, ¿no? Accesorio. Y luego cuando ya fue menos accesorio, más bien se empezó a entender como justamente este ser, este ente que era inferior y que producto del daño era inferior. Pues estaba roto y entonces había cosas que no podía hacer, ¿no? Y cuento esto porque me da muchísimo gusto que cuando hoy y en otros espacios en los que he estado en este último tiempo, cuando hacemos esta pregunta, esas respuestas ya no salen, ¿no? Ahí ya vemos un cambio de chip, un cambio de forma de entender y de darnos cuenta que las personas víctimas, pues más allá de ser este como nombre seguido persona víctima, es una persona. Y es una persona con una complejidad y una multiplicidad de características, ¿no? Que, pues, la hacen tan persona como soy yo, como es Gabriel, como es Edgar, como es Noé, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si agregamos este apellido como de que ha sido víctima o que ha sido victimizada, bueno, entonces entendemos que eso viene desde fuera, desde algo que le sucedió, que le hicieron, ustedes mismas lo plantean, ¿no? Una afectación por algo, por violencia, es sobreviviente de violencia, hay violaciones a derechos humanos, se ve afectada, pero además logramos entender, y esto es un segundo elemento que yo quiero recalcar, que la persona víctima no está en una burbujita en donde la afectación se le queda solo a ella, ¿no? Sino que se amplía a todo lo que está alrededor, a su familia, a su pareja, a sus hijos, al entorno, al barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay distintas afectaciones, aunque la gotita cae en un solo lugar, la onda expansiva se extiende, ¿no? Y si hablamos de una persona que ha sido víctima de desaparición, pues solo le agregamos que el delito, la violación con la cual fue afectada, es desaparición. Entonces, eso me parece bien relevante y yo les agradezco por esto, ¿no? Porque sí, yo veo en los últimos años un cambio relevantísimo. ¿Y por qué yo parto con esta pregunta? No porque quiera así hacer un cuatro y decir, ah, así piensan. No, más bien justo para que lo reflexionemos y veamos también que es importante dentro de un enfoque psicosocial revisar nuestras palabras incluso y saber qué significan, porque las palabras son tremendamente importantes en la labor que estamos, ¿no? Son tremendamente importantes, no en el caso más obvio solamente cuando hablamos de desaparición, ¿no? Que, por ejemplo, uno de las grandes lecciones es, bueno, no hablamos de muerte o no hablamos de la persona en pasado porque no sabemos qué ha sucedido con la persona y por lo tanto entonces pues no podemos determinar, ¿no? Que la persona ya no está con vida, ya no está con nosotros. Por lo tanto hay que cuidar esas palabras, ¿no? Que en el marco de la desaparición es bien importante. Pero hay unas otras palabras en general en las violencias que también son relevantes. Por ejemplo, esta, la palabra víctima, ¿no? Porque estas palabras y estas definiciones generan precisamente etiquetas que nos vamos poniendo en la frente o que le vamos poniendo en la frente a las personas y son palabras que indican condiciones de vida, pero además son condiciones de vida que generalmente vienen desde afuera. Ustedes lo decían, una persona víctima no de repente amanece y se convierte en una persona víctima desde lo interno. Una persona que ha sido víctima es porque alguien más, algo más desde fuera lo ha victimizado. Son condiciones de vida desde fuera y debe tenerse cuidado con, ¿no? Como lo nombramos. Ahora, la palabra víctima tiene una función, ¿no? Hay mucho debate, hay hasta el día de hoy muchísimas discusiones respecto a si es bueno, si es malo, etc. Lo cierto es que tiene una función utilizada en ciertos contextos. Jurídicamente, hablar de víctimas nos permite entender que es una persona que le pasó cierta cuestión, que ha sido menoscabada en sus derechos, en sus bienes, en su integridad, y que además al haber vivido esta cuestión, hay ciertos derechos y deberes que debe cumplir no solamente quien hizo el daño, sino también las instituciones. Entonces le brinda obligaciones a quien hace el daño, le brinda obligaciones, ¿no? También a este al Estado, pero además le brinda a esa persona derechos, ¿no? Políticamente también es reimportante, ¿no? Porque hablar de personas víctimas políticamente nos permite hablar de victimarios y no pensar que la víctima apareció de la nada, sino que hubo un victimario, un agresor que generó la victimización que también hay que tomar en cuenta. Entonces, es importante la palabra, no hay que dejarla de lado, ¿no? Pero sí es también importante que nuestros procesos de acompañamiento vayamos hasta esta palabra discutiéndola. ¿Cómo se sienten las personas que han sido victimizadas con esta categoría, con esta etiqueta? ¿Cómo se consideran a sí mismas? Porque hay personas que defienden él, sí, yo soy víctima, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo ya me convertí de víctima en sobreviviente, o prefiero sobreviviente. Hay quienes dicen, somos afectados, hay quienes dicen, somos sujetos sociales, hay quienes dicen, yo no quiero ser nada, ¿no? O sea, yo quiero ser yo. Y eso también dependerá y marcará un montón de cosas, ¿no? Entonces, las palabras y esta palabra, la palabra víctima es importante, pero también es importante cuestionarla, porque no es un adjetivo neutral. Como les decía, desde la historia de la disciplina victimológica, se ha perpetuado una noción de la víctima muy estigmatizante. Y por eso también ha habido tanto debate respecto a la noción de víctima, porque se ha transmitido esta idea de que la persona víctima no tiene recursos, de que la dimensión de daño que se le hizo a esta persona es equivalente a que es una persona sin recursos, sin capacidades, sin herramientas, ¿no? A que es una persona débil, a que es una persona inferior, a que es una persona sin agencia, ¿no? A un montón de elementos que van aparejados con la palabra víctima desde su tradición histórica, ¿no? Y que justamente nos llevan al riesgo de, no solamente del estigma, sino de asistencialismo, ¿no? De que como esta palabra está cargada de todas estas ideas, cuando yo me acerco con una persona que ha sido víctima, pues un poco también la trata de manera condescendiente y paternalista, ¿no? Per se, porque eso es lo que está o había estado en el imaginario tan fuerte y hoy cada vez menos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esta palabra, ¿no? No es solamente neutral o no es solamente lo que dice jurídicamente, sino lo que significa. Ahora, claro que es importante también ir definiendo, ¿no? Uno, que ante cualquier situación victimizante, violencia, delito, hay un daño, eso sí, o sea, hay afectaciones, eso sucede. Aun cuando yo me llame sobreviviente, aun cuando yo incluso diga ya trascendí, ya no quiero que me ponga ninguna etiqueta, pero si algo me pasó, hubo una afectación, hice un camino para superarla, para trascenderla, para elaborarla, ¿no? Para integrarla, pero hay afectación. Y lo otro es que los contextos de las victimizaciones también son relevantes, ¿no? Y no porque el daño vaya a ser más o menos, ¿no? No estoy diciendo que sea más o menos importante cuando una persona ha sido víctima de violación a derechos humanos o de delito. No va por ahí, para nada. Punto aparte, la configuración de los daños sí adopta características distintas. Si me encuentro en un contexto de violación a derechos humanos a si me encuentro en un contexto de delito o si me encuentro en un contexto de violencias, pero que no han sido tipificadas, por lo tanto, no son castigadas, ¿no? La configuración de los impactos va a ser vista, ¿no? Entonces, es relevantísimo por eso de ir desde dónde y cómo están siendo estos contextos, ¿no? Incluso hay otras palabras que también en este contexto de acompañamiento es importante que vayamos cuestionando, pero no solas, sino también con quienes acompañamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la noción de justicia, la noción de sanción, la noción de reparación, son cosas que no necesariamente todas opinamos lo mismo o todas entendemos igual. Y cuando hacemos acompañamiento, no necesariamente las personas que acompañamos, ¿no? Piensan exactamente igual, porque para una madre, la justicia puede ser justicia divina y entonces ya Dios decidirá y yo lo único que quiero es a mi hijo de regreso. Otra madre puede decir, no, yo quiero que paguen y quiero que vayan a la cárcel y para mí eso es justicia. Y otra madre podrá decir, yo quiero que lo torturen hasta que me diga dónde está mi hijo y que me lo regrese. Son tres nociones de justicia y son tres nociones diferentes. Y es importantísimo que en nuestro proceso de acompañamiento podamos ir discutiendo, problematizando, afinando estos conceptos con las personas que acompañamos, ¿no? Para entonces saber que estamos luchando en la misma vía, ¿no? Y tomar en cuenta que además justo superar una victimización, elaborarla, porque le pongo superar entre comillas, elaborarla, gestionarla, etcétera, dependerá también, sí, de cosas internas, pero no solo de cosas internas, sino sobre todo de cosas externas y contextuales. Ahora, me gustaría hacer una segunda pregunta, ¿no? De cómo son, y aquí a lo mejor no me responden inmediatamente, vamos a hacer un mini ejercicio. ¿Quiénes son quienes acompañamos, quienes documentamos, quienes estamos trabajando en esta labor, ¿no? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo se ven ustedes? Como persona que documenta, que acompaña, que está en procesos con personas que han sido víctimas, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría pedirles que todos, todas, todes, con esta ruedita que les presento, así un minutillo, se puedan describir a sí mismas. Puede ser en su cabeza, pueden escribir en un papel, no importa, ¿no? Pero puedan ver todas las características que están en esta ruedita, ¿no? Y que puedan ubicarse cuál es su edad, desde cuál es su género, si tienen algún contexto de etnia, raza, cuál es su estado civil, su estatus socioeconómico, sus habilidades comunicativas, su apariencia, su educación, si hay orientaciones o identidades sexuales particulares, etcétera, etcétera, etcétera. En base a todas estas características, o la mayoría, vamos ubicándonos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está cada una de ustedes? ¿Cuáles son las características que les componen? Vamos a hacerlas, cada una, cada uno, cada una de conscientes. Muy bien. Unos segunditos más, para que vayamos ubicándonos. Cuál es mi ubicación geográfica, mi estatus en la familia, si tengo no creencias religiosas. Todas estas cosas que les caracterizan. Y ahora, desde aquí, desde esta rapidísima descripción de solo algunas cosas que, pues, de repente pueden ser parte de nuestra identidad al día de hoy, les voy a pedir que ubiquen en la siguiente ruedita dónde están ustedes, de acuerdo a estas características. Si estamos en un lugar arriba, o hasta extremo arriba, o estamos más en medio, o estamos más en medio abajo, o en el extremo abajo. Y les voy a agregar, ubiquen, ubiquemos también, en dónde están las personas que generalmente acompañamos, y o, dónde están las personas que generalmente están siendo víctimas de desaparición y otro tipo de violencias. Y puede ser esto muy dinámico, no tiene que ser homogéneo. Yo, por ejemplo, bueno, estoy abajo en términos de ser mujer. Y soy una mujer, además, heteronormada. Bueno, no heteronormada, heterosexual. Con una orientación, ¿no? Heterosexual. Pero soy mujer, ¿no? Soy de test clara, ¿no? A lo mejor ya no soy tan joven. Ahí ya estoy en medio, ¿no? Pero sí soy altamente alfabetizada, ¿no? ¿No? Y así, vayan ubicándose, ¿en qué lugar de aquí? Lugares, porque son muchos, ¿no? ¿Pueden estar ustedes ubicadas? ¿Y dónde están generalmente las personas que han vivido las violencias en nuestro país, en nuestra región, en nuestro continente, y que generalmente son las que se han convertido en personas víctimas de violencias y o de violaciones a derechos humanos? Y ahora sí, me gustaría dar un par de palabras. ¿Cómo ven cómo cae? ¿Cómo se mira cuando nos miramos como actores en este contexto, en esta perspectiva? ¿Descubrimos algo? ¿Algo nos llama la atención? ¿Qué opinamos, qué opinan respecto a este ejercicio de ubicación de dónde estamos, de quiénes somos? ¿Quién quisiera por ahí comentar? No sé si, por ejemplo, Berta y Berta. Es que tengo en la pantallita Berta y Berta. Berta y Berta. ¿Quieren comentar? ¿Cómo ven? ¿Cómo les cae esto que estamos, esta cosa rápida que... ¿En dónde estoy yo? ¿Y si descubren algo, de si algo les llama la atención, de si algo les hace ruido respecto a esto? Estoy entre las dos. A veces, arriba, en la parte de abajo. Pero, pues que las personas, tal vez en piel oscura, bueno, yo soy un poco de piel oscura, pero las personas que son LGBT, que tal vez no saben un segundo idioma, o como dice ahí, inglés como segundo idioma, que no tienen ciertos privilegios, siempre son donde vivas, sea ahora que en una zona rural, urbana, en Europa, aquí en Honduras, siempre vas a ser, siempre vas a recibir opresión, de parte de muchas personas, del mismo país, y tú mismo, de la misma institución, por ejemplo. Entonces, eso, también hay estigmatización hacia ese tipo de personas que tienen esas características, donde sea que estés. Claro, claro, muchísimas, muchísimas gracias. Justo, ¿no? Y miren qué interesante esta realidad doble que nos plantea Berta, ¿no? Porque, de por sí, son personas que han vivido una serie de contextos y de sistemas opresivos en base a un montón de elementos, pero en paralelo, además, son personas que son estigmatizadas por tener ciertas características, como si tener ciertas características inmediatamente, per se significar algo, ¿no? Como les decía, bueno, víctima débil, bueno, no, hay que romper eso, ¿no? O cuando hablamos entonces de persona, este, de tez oscura, un montón de otros estigmas, y no, también es importante romperlo. Entonces, es una realidad en donde hay opresiones, pero también una realidad donde hay estigmas bien fuertes, ¿no? Gracias. ¿Quién más quisiera comentar sobre qué vemos, qué descubrimos? Pues yo creo que hay cosas que, que son inamovibles y otras que no. Ajá. ¿No? Cosas con las que nacemos, pues obviamente, si soy blanca, pues siempre voy a ser blanca, bueno, menos Michael Jackson, pero hay cosas que así nacemos y, ¿no? Pero hay cosas que pueden cambiar, ¿no? Nuestra edad cambia. Bueno, la orientación sexual puede estar a debate, pero, ¿no? También podría cambiar. La religión pudiera cambiar. La clase trabajadora, pues pudiera cambiar, ¿no? No es como, pero también de donde somos, pues no, nacimos donde nacimos y ya. Este, no sé, creo que eso también es importante porque a veces cuando estamos abajo somos la parte opresora y cuando pasamos a la otra parte somos los que oprimimos, ¿no? Sobre todo en temas de poder y dinero. Entonces, eso que se mueve, pues también es importante, sobre todo creo que en tema de desaparición, cuando entra todo el tema de crimen organizado, pienso, por ejemplo, en los menores, ¿no? Son empobrecidos, son, ¿no? Pero cuando pasan, o más bien creen que pasan porque ni siquiera pasan muchas veces al otro lado, creen que pasan al otro lado, comienzan a ser los que violentan a, o los policías, ¿no? Ni siquiera crimen organizado, o sea, les dan poder y un arma y se convierten en el otro lado. Entonces, eso es lo que se me dice interesante como de este círculo. Muchas, muchas gracias, Renata, y claro, creo que aquí otra cosa también interesantísima y es el dinamismo que tiene, ¿no? No estamos una persona en todo un mismo lugar, ¿no? Ni otra en todo un otro lugar. Hay diferenciaciones, pero además es dinámico porque podemos ir cambiando a lo largo de la vida una serie de cosas, ¿no? Y eso también es muy relevante, ¿no? Y en ese sentido, en algunos aspectos, podemos estar en una parte o en un grupo, en un contexto más de opresión, por ejemplo, mujer frente a hombre, en términos de androcentrismo, pero a lo mejor yo puedo ser muy mujer, ¿no? Pero soy altamente alfabetizado, de clase media alta, y la verdad es que no me he concientizado respecto a un montón de cosas, y en ciertos sentidos, podemos ser efectivamente, no solo estar en un contexto de privilegio, sino desde ese contexto anular a un otro. Y no necesariamente tiene que ser de mala onda, siempre, ¿no? De que yo digo, ah, soy una privilegiada y voy a tratar mal a la banda. Muchas veces también incluso puede ser de falta de conciencia, ¿no? De falta de conocimiento, y puede suceder, ¿no? Y entonces esos también son elementos relevantísimos a tomar en cuenta, ¿no? El dinamismo y cómo podemos estar en unos lugares en ciertas características y en otros lugares en otras, y a veces hasta podemos obviarlos, y cuando los obviamos, a veces es cuando caemos en prácticas que no son tan positivas desde el desconocimiento, ¿no? O desde el no darnos cuenta, ¿no? Desde una mala intención, muchas veces también sucede, ¿no? Una participación más de cómo ven, que descubren, ¿no? Y justo respecto a esta labor que hacemos de acompañar, ¿por qué sería importante que yo haga este ejercicio con ustedes, que ustedes mismas vayan ubicándose en este lugar? Nuria, adelante. Gracias. Pues justo yo estaba viendo que es como un tanto dinámico el ejercicio que estaba haciendo desde mi lugar, o sea, un tanto dinámico porque tampoco es como que ¡ay, tenga de todo por acá! Pero me quedo pensando como que, o sea, dudo que alguien tenga como todo de un solo lado a menos que sea en otro contexto, ¿no? Pero al menos aquí creo que sería totalmente dinámico y me quedo pensando mucho, o sea, porque como que desde las primeras sesiones me venía a la mente como una comparación, pero o sea, no porque sea así, sino porque así me venía a la mente como de reintegración cuando alguien es víctima y mi comparación era como justo con la reinserción social, ¿no? Que sé que es otro otro contexto y hay otro tipo de como violaciones o señalamientos, pero era como mi primera comparación porque me suena como a lo que decías ahorita, ¿no? Que hay víctimas que no, o sea, no se identifican como tal, ¿no? O sea, no quieren ser nombradas así, entonces pienso en el trabajo que debe ser la reintegración, ¿no? Justo desde lo, desde la parte psicosocial, ¿no? Cómo este asunto psicosocial podría no solo funcionar de acompañamiento, sino justo para esto, para la reintegración a la sociedad, que no, o sea, para quienes decidan no ser señalados de este modo, no tener esta etiqueta, para quienes sí decida nombrarse de este modo, o sea, no sé, no sé, porque yo creo que es importante nombrar las cosas y nombrar que ahí hay una, una violación de derechos humanos y un montón de cosas, ¿no? Pero si alguien no, no quiere, entonces como, no sé, cómo invitarlo, o sea, tampoco que sea como obligarlo, ¿no? Pero cómo hacer como esta invitación constante a, para que haya como un cambio, creo yo, que debe ser nombrado, ¿no? Muchas, muchas gracias, Nuria. Justamente, pues claro, cómo influyen estas cosas y estas etiquetas además en cada contexto, recordarán que yo la semana pasada les decía, bueno, le doy un montón al contexto, le doy un montón porque el contexto y los puntos y los elementos y las claves dentro del contexto nos van a permitir ubicarnos de mejor manera para desde ahí generar estrategias, ¿no? Eso es, esa es la forma de ir construyendo estrategias y esto también es parte del contexto en el que vamos a estar trabajando, acompañando, ¿no? Y haciendo estos procesos, ¿no? También, ¿en qué contexto estoy yo desde estos elementos y tantos otros y en qué contexto y en qué contexto están las personas a quienes acompaño, a quienes estoy apoyando desde distintos elementos, ¿no? Y no solamente a nivel general, ahorita lo vemos a nivel muy general, ¿no? En el contexto mega macro, claro, generalmente quienes están en la parte inferior son quienes han recibido mayores violencias, mayores represiones, mayores violaciones a derechos humanos, ¿no? Dentro de los distintos contextos en el mundo, son quienes han sido peor tratados, tratadas, tratades en el mundo, pero además quienes han sido mayormente estigmatizades, ¿no? Entonces, entender que ya estamos en trabajo con una población que en su mayoría, obviamente no todas, porque no es homogénea el universo o la población de víctimas, ¿no? Pero que en su mayoría, ¿no? Están en un cierto extremo dentro de los distintos sistemas de opresión del sistema en el que vivimos, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y no solo en el marco de a quién acompañamos, sino de quiénes somos quienes acompañamos, porque cómo nos vean, cómo nos traten, cómo nos reciban desde nuestro acompañamiento, también va a depender de un montón de estos elementos. Y puede ser tanto positivo como negativo, ¿no? Por ejemplo, en esto de clase media alta o de ser de test más clara o de ser de origen europeo, y lo hablábamos en un contexto, en un espacio con compañeras de PBI, de brigadas de paz internacional, que hasta hace un tiempo brigadas de paz internacional solo recibía brigadistas europeos y europeas. Y en los últimos años se está recibiendo brigadistas de América Latina, particularmente de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Argentina, etcétera, ¿no? y la discusión y la reflexión que se estaba teniendo. Bueno, esto ha servido para un lado y para el otro. Por ejemplo, cuando llegamos a las instituciones y en contextos de riesgo, es cierto que es un plus ser una mujer rubia europea. Nos escuchan más, nos dan más legitimidad. No es lo mismo que llegue alguien con un fenotipo mexicano que es más americano, más latinoamericanista, más de tez más oscura, con unas ciertas características o rasgos, no es lo mismo que llegue esta persona que no está siendo legitimada desde las instituciones a que llegue un hombre blanco europeo. Entonces, en ese sentido, para ciertas cosas sirve estar en este lugar, pero para ciertas otras, por ejemplo, cuando iban a trabajar a comunidades, por ejemplo, no sé, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, ¿no? Ocurría que esto de ser una persona europea de tez clara, ¿no? Con primer lenguaje inglés o alemán o lo que fuera, no le servía tanto porque las personas de las comunidades le decían, bueno, ¿tú cómo me vas a entender lo que yo estoy viviendo? ¿Tú qué vas a saber lo que yo estoy atravesando? ¿No? Entonces, una validación y legitimación desde ciertos espacios y una delegitimación o cuestionamiento desde ciertos otros. Entonces, claro, es dinámico y va a ser dinámico en cada contexto. Nos ha ocurrido, a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones que en contextos de acompañamiento colectivo con mujeres, madres, de personas desaparecidas, me ha sido cuestionado el no ser madre, el no tener hijos, ¿cómo yo voy a lograr entender un contexto como este y lo que se siente si yo no soy madre? No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, lo que digo es que nuestras características marcan cómo llegamos, somos vistos, somos tratados y cómo somos considerados desde todos los espacios en los que nos movemos y las personas víctimas también, ¿no? porque también si lo vemos socialmente tiende a ser mucho más legitimada, ¿no? Una mujer madre de una persona desaparecida que un hombre hermano, ¿no? Socialmente, simbólicamente ha tenido mayores pesos, entonces esto, ¿no? puede tener una importancia fundamental, este análisis en el proceso y los contextos también de acompañamiento que nos permiten justo no latigarnos porque como bien decía Renata, hay cosas que no podemos cambiar, o sea, yo no voy a dejar de ser una mujer de test clara, ¿no? No hay cómo, a menos que sea Michael Jackson, ¿no? Hay cosas que no puedo cambiar y tampoco se trata de latigarme de oh, por Dios, soy una mujer privilegiada porque mis padres pudieron pagarme la universidad y me siento pésimo por eso y entonces ahora yo me convierto en la víctima, no, no se trata de secuestrarlo desde ahí, se trata de decir, bueno, con este contexto, con estas características, uno, ¿cómo soy consciente de ellas y de cómo soy consciente de lo que significan en los distintos contextos, ¿no? Y dos, al ser consciente, ¿cómo me acerco de manera más humilde, cómo me acerco de manera más horizontal y cómo también pues soy, pues asumo una responsabilidad adicional en no creer que ciertas cosas pues son así naturales, ¿no? Y que como yo soy mujer puedo llegar a cualquier lugar y hablarle a mujeres afrodescendientes, ¿no? racializadas porque yo soy mujer y ellas también, ¿no? Hay ciertas cosas de las que yo no puedo hablar o no puedo hablar de ciertas maneras porque yo no estoy ahí, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Ahora, también es importante en este sentido, ¿no? Ah, bueno, y esto que decía Noé, ¿no? También preguntarnos cómo reaccionamos ante estos privilegios en el quehacer cotidiano y con el acompañamiento que damos, ¿no? Cómo esto también marca la situación de victimización, yo recuerdo que en algunos espacios, y ahora te doy la mano, Edgar, perdóname, en algunos espacios también pues resultó que acompañar personas, víctimas, que se ven bien víctimas, ¿no? Que se ven muy del lugar de abajo, personas trabajadoras, personas con cierta edad, sin haber tenido una carrera, mujeres racializadas, etcétera, pues eso a veces en algunos espacios es más fácil acompañar o es más fácil legitimar, ¿no? Pero cuando se trata de una persona y en algún momento me tocó, ¿no? Personas de una familia desplazada forzadamente que habían vivido la ejecución de varios miembros de su familia, ¿no? En el marco de violencia, ¿no? Pero que eran personas con una carrera de clase alta que hablaban inglés, ¿no? Con una serie de características de clase, ¿no? Y de conocimiento altas, no solamente nadie quería acompañarles, sino que además había un cuestionamiento de su ser víctimas, bueno, pero les pasó por todo el dinero que tenían, ¿no? Y que uno lo pudiera entender desde un contexto, pues, pero eso no quiere decir que sean menos víctimas o que necesiten menos apoyo, ¿no? Entonces, para poner varios ejemplos de cómo esto permea. Edgar, adelante. Nuria quería hablar antes, este, vale. Ah, Nuria, ¿sí? O no sé si se había quedado la mano. Había levantado la mano y yo luego después, pero no sé si quiere decir algo. Sí, bueno, es muy rápido, este, recuerdo, o sea, ahora con todo lo que mencionas, recuerdo que en algún punto con la comisión se me encargó la tarea junto con otros compañeros y compañeras de ir a revisar el archivo del campo militar número uno y cuando yo llegué nos dieron la indicación de entrar por cierta puerta, ¿no? Cuando yo llegué no me dejaban entrar, me decían que tenía que entrar por la puerta donde entraban todos los civiles, aunque a mí se me había dado la indicación de que sí podía. Además de que me veían de arriba para abajo y no querían dejarme entrar porque mi pantalón estaba roto y me decía que pues por código de vestimenta no podía llevar prendas rotas ni enseñar como las piernas y esas cosas. Eso asumo que era porque soy mujer y luego ya después de todo entré, tuve que ir por la puerta de civiles y entré y vi a otra chica que era de la comisión de la verdad y le pregunté si ella había tenido como esa situación, ¿no? Y me dijo que no y ella encima traía como una falda y todo y inmediatamente me di cuenta que era porque ella era una chica blanca y yo pues evidentemente no y a partir de ahí o sea, estuve como no sé, como dos meses o tres yendo y siempre, siempre, siempre tenía las mismas trabas, o sea, siempre por X o Y razón no me querían dejar entrar y pues o sea, hubo un punto en el que hubo que acatar como ese código de vestimenta aunque no fuera parte de, ¿no? O sea, con tal de cómo entrar y ya, es todo. Gracias, ¿no? Y es relevantísimo, porque esto, como les digo, nos cruza a todos, todas, todes, en todo momento, en toda acción, en toda experiencia, pero además, si lo sumamos a los contextos en los que estamos, ¿no? En donde estamos además en procesos de acompañamiento y de acompañamiento en espacios institucionales con estrategias psicofúrídicas, nos va a cruzar más, tanto como acompañantes, como familiares, víctimas, sobrevivientes, ¿no? Por ejemplo, aquí Alejandra nos pone en el chat, bueno, en más de una oportunidad le han lanzado el comentario de que no parece víctima, bueno, justo es donde yo decía, lanzo la pregunta, porque todavía hay muchas personas con el imaginario de, a ver, pero, ¿qué es parecer víctima? O sea, como, a ver, ¿no? Entonces, reflexionar esto es bien fundamental. Edgar, adelante. Sí, justamente, Vale, me interpela muchísimo esto desde la posición del conocimiento, también desde la academia y desde la universidad. Voy a tirar una piedra a mi propia cristalería, espero que no quede abollada mucho, pero justamente, o sea, la posición de las académicas, de los académicos, de quienes detentamos algún tipo de conocimiento, también desnivela y también hace mella en estas asimetrías. Yo creo que esa parte también hay que analizarla porque justamente el espacio que detonamos aquí en el diplomado era parte del reconocimiento, parte de la necesidad de las familias de reconocerles como expertas y expertos. O sea, echarse un tiro con los académicos, las académicas, con quienes están en las instituciones diciendo que saben, que dicen que saben, pero ahí dejan los restos en los lugares de exhumación, por ejemplo, o quienes dicen que saben de las instituciones, pero pues hay mucha simulación. Entonces, justamente desde la academia y desde las universidades también hay mucha simulación, pero bueno, somos blancos, somos trajeados, somos machos y finalmente posicionamos un discurso y una narrativa para legitimar a otras y a otros hasta donde nos conviene. Justamente, creo que esa es parte también de la narrativa que hay que disputar porque una de las cosas que yo he platicado mucho con las compañeras, madres, hermanas, justamente esposas, no necesariamente es el romantizarles, romantizar a las madres buscadoras, son, híjole, las salvadoras, la reserva moral de este país. Bueno, les han puesto todos los cargos y todas las lápidas posibles y ahí las van cargando ellas, y justamente por relación sus familias. Pero yo donde quería acentuar esto que tú dices y es que sí, de veras, es bien importante en este círculo es que hay que poner ahí de algún modo ese poder del conocimiento y el poder del conocimiento desde las instituciones. Yo no sé si aquí habrá como tema de discusión, pero ahorita que lo decía Nuria, híjole, me hacía como el conejo o el ratón más bien moviéndome porque decía yo, bueno, desde las instituciones quienes llegan con un posicionamiento además doble de lo político, del poder político y del poder económico, pero además del poder de la academia ejercen su triple poderío, ¿no? Y un poderío que además no solamente disputa el ser víctima, sino también tratan de usurparlo y eso es bien importante. No sé cómo discutirlo, pero me quedaba un poco la comezón este querida Vale y tenía que ponerlo ahí en la discusión. Gracias. Gracias, muchas, muchas gracias y totalmente cierto. Renata, adelante. Gracias. Yo, son como dos temas que quiero aportar de lo que decía Nuria, cuando, digo, siempre lo he sabido, ¿no? He visto diferencias en la escuela, en trabajos, por ser mujer blanca, obviamente, pero creo que donde más, más, más lo vi, lo resentí y me dio más coraje fue cuando empecé a acompañar a personas en prisión. Obviamente, en las cárceles no te dan una hoja de lo que puedes o no puedes llevar, vestir, hacer, porque es la manera en que te van pidiendo dinero, ¿no? Entonces, las reglas no son claras. Todo se va, todo lo que vamos aprendiendo para entrar a prisión, pues es con la gente que va ahí, con las cosas que nos van regresando y es pues como puedes, ¿no? Porque en ningún momento hay una hoja que te dice vestimenta, ¿no? Porque obviamente, pues por la corrupción, mientras hayan reglas claras, pues no pueden sacar su tajada. Y yo me di cuenta, yo rompía reglas, no queriendo, era pues porque, por desconocimiento, ¿no? De cosas que iban pasando y las revisiones que me hacían a mí y las revisiones que les hacían a las personas que iban con tatuajes, ¿no? O morenas o vestidos de cholos o no sé, lo que sea, era bien diferente. O sea, había, había, a veces caminadas me rizaban abajo del brasier y listo, ¿no? Hay gente que le quitaban los tenis, hay gente, o sea, y fue cuando dije, guau, está, o sea, fue cuando más en mi vida lo vi y me dio muchísimo coraje porque yo ni siquiera soy familiar, ¿no? Yo voy a acompañar a gente que está adentro y veía como retachaban familiares que venían de mucho más lejos, que con muchas más complicaciones para llegar, que venían con niños chiquitos, ¿no? Y, bueno, ahí fue, es un claro ejemplo, ¿no? Como de eso que comentaba Nuria y del otro que quiero aportar, yo tengo una conferencia que se llama Me libero de ser la víctima perfecta que habla de esto, ¿no? De esto, o sea, de que la sociedad a las víctimas las quiere en la cama llorando 24 horas, triste, sin reír, sin divertirse, sin salir, sin casarse, sin, o sea, para creer, a veces ni así, ¿no? Y creo que la demostración más fuerte que tuvimos fue en el caso de la manada que el juez dijo, pues, a las dos semanas ella ya estaba en una fiesta, entonces, pues, no creo que la hayan violado, ¿no? Y eso para todo el mundo fue como, ¿qué? ¿no? Fue como, híjole, o sea, ese concepto que tenemos, y digo tenemos porque sí existe, no todos los días lo vemos, que si a una víctima o alguien que vivió violencia, o aparte creemos que todas las personas tenemos las mismas herramientas para, para pasar, sobrevivir, como le queremos decir, ¿no? Una, una violencia, porque hay gente que, que vive, que hizo una violencia menor y alguien, y lo viven diferente, ¿no? Entonces, eso también para mí es como, hay como esta comparativa, ¿cómo esa persona que vivió esto tan duro y tú por esto estás llorando, ¿no? Eso lo escucho bien seguido y es como, híjole, no, ¿no? Cada quien, o sea, cada quien lo veo, no sé, con, con mujeres que llegan a nosotros dicen, como que fueron víctimas y dicen, es que yo veo a tal y me siento mal porque no estoy así, ¿no? Y su proceso de, como víctimas lo quieren comparar con otra víctima y es como, espérame, no es tu contexto, no es tu historia, no es tu, y hay esta presión de si esa persona pudo tú, no, no existe, no es cierto, es como, yo lo comparo mucho y lo digo como, cuando vemos, por ejemplo, ahorita con el rollo de Tenoch Huerta, si Tenoch Huerta pudo una película, no, se necesitan un buen de combinaciones y casualidades y oportunidades, no porque él puede, todas las personas morenas que van a poder ir a grabar una película de Marvel, ¿no? Y eso lo comparo yo mucho con el tema de, de víctimas y, y ese, este tema siempre me gusta sacarlo en todos lados, por eso me gusta que lo sacan aquí, te digo hablar hace dos sesiones, cómo esperamos que se porten las víctimas, ¿no? En todo el tiempo estamos calificando si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, sí, y creemos que es lineal, es como, ah, bueno, ya lleva dos semanas sin llorar, ya la hizo, no, va y es como, no, espérame, no, es, no es lineal, nada de esto. Claro. Gracias. Muchas gracias, incluso yo le agregaría, ojo porque esto también tiene peso en lo que esperan de nosotros cuando hacemos acompañamiento y sobre todo acompañamiento desde el marco psicosocial, porque en muchos espacios todavía se sigue creyendo que quienes acompañamos psicosocialmente lo que hacemos es controlar a las víctimas, ¿no? Entonces, ya se puso a llorar, ay, ve con ella, ay, ya se puso rebelde, ay, ve con ella, ay, ya no le gusta mi estrategia, no la está aceptando, ay, ve y convéncela. Entonces, no es nuestra chamba como acompañantes, o sea, obvio sí contener y acompañar, pero no contener en términos represivos, no quitarle rápido la tristeza porque, ay, llorar se ve mal, ni tampoco convencer a nadie, ¿no? Entonces, justo, las víctimas, pues, vivieron cosas horribles, claro que van a tener un montón de impactos, es normal, frente a un contexto anormal. Las personas víctimas son personas que tienen un chorro de características de en todos los matices, ¿no? Y las personas víctimas pueden divertirse, las personas víctimas pueden reírse, las personas víctimas pueden, pueden decir, ¿sabes qué? Si estamos trabajando en una estrategia verdaderamente, psicojuría, pueden decir, no sabes que tu estrategia no me gusta, no quiero hacer eso, pueden ser, entre comillas, rebelde, pueden ser personas con agencia, lo son, ¿no? Y entonces, ojo, que no nos lleven en el proceso de acompañamiento psicosocial a tratar de mantener a las víctimas a raya, porque muchas veces en muchos espacios eso también se da. Ale, ¿tenías, tenías la manito levantada? Adelante, adelante, ¿andas por ahí? Sí, sí. Dale. Sí, muchas gracias, pues, solo que me parecen relevantes las últimas intervenciones, un poco lo que decía Edgar, sobre que las familias o las víctimas nos hemos ido especializando en ciertos temas, ¿no? Y esto se descalifica un poco por el hecho de ser víctimas, y lo que mencionaba Renata sobre todas estas violencias, pero sí es como, no sé, creo que hemos profundizado mucho en esta parte del ser, de cómo se debe ver, de cómo debe actuar, o cómo debe estar una persona que ha sido víctima, y todo lo que no encaje dentro de esa concepción ya provoca un poco de incertidumbre o a veces hasta molestia, ¿no? Y por otro lado, también teníamos duda aquí con Noé de que no entendemos este término de sin diversidad funcional. La verdad es que hoy sí no lo entendemos, entonces si nos pudieras explicar, gracias. Ah, claro, sí, no te preocupes. Tiene que ver con, por ejemplo, tener algún tipo de discapacidad psicosocial, ¿no? Este, ya sea problemáticas con los sentidos, ¿no? Desde personas con impedimentos de escucha, de vista, etcétera, o personas que tienen discapacidades físicas, ¿no? Pero cómo se asume también en el mundo que una persona con cualquier tipo de discapacidad también es una persona con menos. O sea, esto con menos capacidades, ¿no? Entonces, de hecho, por eso ya no se habla de personas discapacitadas, ¿no? O con capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, sino con diversidad funcional. O, por ejemplo, personas que puedan tener autismo, ¿no? y que ya no se entiende como necesariamente un trastorno, sino como una neurodivergencia, algo así, creo que son las nuevas nociones. Pero a eso se refiere con capacidades funcionales o con diversidad. Eso, neurodivergencia, claro, a eso, a eso me refiero. Entonces, bueno, es importante esto justo para hacer estos análisis. Precisamente les digo, no es estático y no es que ya esto es realidad y nos determina, ¿no? sino justamente como esto es una invitación a que reflexionemos en cada uno de nuestros espacios, a que seamos conscientes y desde esa conciencia podamos acercarnos de mejor manera a cualquier proceso de acompañamiento. A mí me gusta esta rueda, esto es la interseccionalidad, básicamente, ¿no? Entender los distintos elementos de opresión y de privilegio que nos cruzan en el sistema en el que vivimos. Pero me gusta esta en particular porque además dice, bueno, no solamente quienes están abajo están estáticamente en un contexto de opresión, sino que también es cierto que la gran mayoría de los movimientos, cambios, reclamos que ha habido han venido también a partir del reclamo en contra de estas opresiones. Entonces, en esta parte también podemos hablar de resistencias, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece bien importante también. Pero bueno, esto va a ser importante porque, pues va a generar cuestionamientos, también va a generar expectativas y es relevante que las tomamos en cuenta, pero además si estamos acompañando, entender que si bien nos puede afectar, obviamente que me cuestionen, me afecta, me interpela, pero también en un contexto de acompañamiento será relevante que no nos lo tomemos personal o tan personal, ¿no? Decir, es que yo le caigo mal, es que me está ofendiendo a mí, Valeria en particular, es que me está cuestionando a mí, Valeria en particular. No, hay contextos de opresión, hay ideas e imaginarios que están cruzando detrás, ¿no? Entonces es importante que entendamos eso también. Por ejemplo, si yo soy parte de una institución pública, muchas veces nos cuesta, en algún punto, yo trabajé también en sistema público, nos costará que las personas víctimas que íbamos a atender y que queríamos atender con todo de verdad el corazón y el compromiso, nos azotaran la puerta en la cara y nos gritonearan las peores cosas. Y para mí en esos años era muy difícil y además yo me ponía en mis moños, ¿no? De, si yo además le estoy ayudando, ¿por qué me trata así? Bueno, hoy entiendo, me trata así porque tiene una persona querida, desaparecida desde hace 30 años y las instituciones no han hecho nada. y la han revictimizado y la han tratado mal y no la han apoyado. Obvio que está encabronada. Obvio que va a gritonear, obvio que va a azotar puertas. El video que les mostré a la vez pasada cuando las personas pensamos que están esperando y no están esperando, ¿no? Y en ese sentido, pues, me tocó a mí aprender que no era personal contra mí, contra Valé, de que cómo se le ocurría si además yo soy hija de exiliados, también víctimas, no sé qué, no, no era personal, era una respuesta normal frente a la inactividad estatal, ¿no? Aquí, lo que sí también, no somos quienes acompañamos, no somos víctimas, aunque podamos ser víctimas de un montón de cosas, pero no podemos secuestrar, ¿no? El dolor o el rol de las víctimas, ¿no? Como por ahí decía Edgar hace rato, ¿no? Pero sí tenemos que estar dispuestos a ser parte del camino con una serie de características y criterios, ¿no? Compromiso, claridad, encuadre. Tenemos un rol muy importante como acompañantes, claro, pero no todo y no solos, nunca, ¿no? Sí les decía, bueno, hay que trabajar en red, sí o sí, ¿no? Hay que ser cuidadosos de la cercanía y el involucramiento de los afectos y ojo con esto, no estoy diciendo lo que es el principio de la distancia, la neutralidad, no, asumamos que eso no existe y que sí va a haber un involucramiento y una cercanía, pero ¿cómo vamos a ser conscientes también de esto para poder cuidar, ¿no? El no, como invertir todo ahí y entonces hasta que sean las tres de la mañana yo estoy ahí haciendo cosas y entonces anulo toda mi vida, ¿no? Pero tampoco me voy súper lejos porque esto, ¿no? Nos puede llevar a situaciones como el burnout y el trauma vicario y a la ruptura de límites. Los, poner nuestros propios límites no es malo, es muy positivo para las relaciones, ¿no? Y hay que ser claros en ese sentido, ¿no? Pero hay que ser conscientes y como les digo, lo psicosocial sí es un trabajo militante, es una postura ético, política, epistemológica, ¿no? De no neutralidad, pero esto no es lo mismo que adoctrinamiento. Yo no voy a hacer acompañamientos a convencer a las personas de que crean en el líder que yo creo o que crean en el partido que yo creo o que se metan a tal grupo político o que le entren a tal colectivo, o sea, no es adoctrinamiento, pero sí es una postura ético, política, epistemológica que no es lo mismo, ¿no? Algunas fantasías que pueden surgir cuando acompañamos, ¿no? Y que tienen que ver también con cómo las ciencias y las disciplinas nos han dicho que si yo fui estudiante y me gradué de psicóloga, de abogada, de ingeniera, de forense, de lo que sea, de cientista social, de cientista de la salud, soy la meta del planeta a lo máximo y estoy por sobre, ¿no? Eso nos han dicho las ciencias y lo cierto es que aquí estamos tratando de romper y de desmontar eso. No es que estemos al otro extremo, pero cada quien tiene sus elementos, ¿no? Y herramientas y características. Entonces, ojo cuando acompañamos con las fantasías de omnipotencia, ¿no? De que yo tengo que resolverlo todo, de pasividad, de, híjoles, pero solo estoy escuchando. Eso lo he escuchado tantas veces, ¿no? Incluso cuando yo hacía como procesos grupales, había compañeres de la organización donde yo trabajaba que me decían, pero solo estás escuchando eso que no estás generando insumos, no estás haciendo informes, o sea, perdón, pero escuchar no es algo pasivo. Escuchar, ¿no? De manera digna, abrir espacios de escucha y de diálogo es una cosa importantísima porque nadie les escucha, ¿no? De, eh, el poder del pensamiento, por ejemplo, de si yo no hablo de ciertas cosas, ¿no? No van a pasar. También me decían en, en, en este espacio, decían, es que no, no hables del mío. Cuando sucedió a propósito, ahora que, que, que se lanzó el documental del caso de la Narvarte, de Rubén, por ejemplo, ¿no? Este, cuando sucedió eso en el espacio que estaba, yo decía, tenemos que hablar de cómo nos sentimos porque es, es en nuestro barrio, ¿no? Y son, y, y eran personas que conocíamos, ¿no? Y me dijeron desde este espacio, no hables de eso porque vas a generar miedo. O sea, perdón, pero yo, Valeria, no tengo ese poder, yo no genero miedo, tenemos miedo. Y tenemos miedo porque vivimos en un contexto de porquería, de violencia, de riesgo, pero además tenemos miedo porque acaban de asesinar a gente que conocemos en nuestro barrio. Entonces, no, eso de, si lo, si hablamos de algo va a suceder, no, eso tampoco, no tengamos miedo de hablar de cosas, pero sí hay que ser cuidadosos, temor a la pérdida de control, temor a que las familias cuando documentamos o hablamos o acompañamos nos estén manipulando o perdamos el control, eso también tiene que ver muchísimo con el control, de detective privado, de que tenemos que descubrir así con pelos y señales qué es realmente lo que pasó. Como acompañantes no es nuestra función. Si yo soy el ministerio público, le toca. Si estoy haciendo búsqueda, nos toca elementos de búsqueda, pero no nos toca descubrir pelos y señales de toda la historia y como acompañantes tampoco, ¿no? De la madre bondadosa, por ejemplo, esta víctima ideal, cuando una persona es víctima, entonces es toda bondad, toda maravilla, toda simpatía, todo bueno, no puede hacer nada malo, no se puede equivocar, ¿no? O como yo soy acompañante o defensora de derechos humanos, soy toda buena, no violento, no hago cosas malas de aguas también con la fantasía de madre bondadosa o de autoevaluación, ¿no? De, pues yo no tengo toda esa trayectoria, yo no tengo todo ese conocimiento, ¿yo qué voy a aportar si yo no soy forense? Bueno, pero si llevan acompañando o si llevan en comisiones de búsqueda o si llevan en brigadas desde hace tiempo, pueden adquirir conocimiento desde otros espacios, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de las fantasías que surgen y que es relevante tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, saber que también a veces podemos regarla, pero podemos regarla desde el desconocimiento, no desde la mala onda, eso también es importante decirlo, ¿no? Y en este sentido, pues nada más quisiera que, no sé, Guadalupe me ayudaras a leer este parrafito. Claro que sí. El paciente no tenía disfasia, el paciente hablaba quechua. Recuerdo que cuando me tocó medicina interna, estaba pasando visita y una interna presentó a un paciente. Ella mencionó que el paciente tenía disfasia y que probablemente se trataba de un caso de enfermedad cerebrovascular. Los médicos asintieron y continuaron con la ronda. A mí me pareció extraño, a mí me pareció extraño ese diagnóstico, así que en la tarde decidí visitar al paciente. Observé que en su cama pusieron yiclats, ¿sí? Y la familiar del paciente parecía procedente de los Andes. Sospeché un poco, tal vez no hablaban castellano. Buenas tardes, señor, ¿cuál es su nombre? Pregunté, no hubo respuesta. Y Pregunté al paciente y el paciente me dio su nombre y apellido claro y sin problemas. La familiar del paciente me dijo que él hablaba quechua. El paciente no tenía disfasia, el paciente hablaba quechua. Muchas, muchas gracias, Guadalupe. Y a mí me gusta muchísimo este párrafo porque justamente nos muestra esto. Yo no creo y aquí metamos al mundo de las suposiciones, pero no creo que los médicos y médicas iniciales fueran personas espantosas, villanos oscuros que quisieran estigmatizar y tratar mal a este paciente. Simple y sencillamente estaban en su rol, estaban en su costumbre, estaban en su patrón de ir a visitar, de dar diagnóstico y de seguir avanzando en sus rondas médicas. Pero no había una relación realmente cercana o profunda que permitiera ir averiguando estas otras cosas y cómo desde ahí podemos asumir un montón de elementos que nos lleven a conclusiones que son erradas y desde esa conclusión errada no solamente poner una otra etiqueta sobre la persona, tratarla de manera determinada, sino además, imagínense, a lo mejor le iban a dar un tratamiento contra la distancia a esta persona, medicarla, estrategias mal hechas que no van a lo que se requiere. ¿Por qué? Porque yo asumí un montón de cosas y no necesariamente porque las mal asumí de mala persona o porque quiero hacer un daño, sino porque simple y sencillamente en mi diario pues no me da tiempo y no lo averiguo. ¿No? Lo importante entonces que es entender todos estos contextos, les voy a seguir machacando el contexto y hacer todas estas reflexiones, investigar todos y tener estas claves de todos estos puntos para poder tener un panorama completo, incluso toda esta rueda de interseccionalidad para desde este panorama completo poder tener análisis más realistas y acordes a lo que está viviendo la persona de verdad y a partir de eso entonces poder tener estrategias adecuadas de trabajo, de atención, de acompañamiento. Así vamos a construir buenas prácticas y estrategias adecuadas. ¿No? Guadalupe, adelante. Esto me hace recordar mucho el ejemplo que nos ponía el doctor Bernstein cuando nos decía de los casos de Guatemala, que decían saben mucho del caso pero no saben de mí. O sea, saben mucho y se agradecían pero no saben y entonces eso era un elemento para que esta mujer dijera ya no quiero seguir y no porque tuviera miedo o demás sino porque ella se había desdibujado, la habían desdibujado y a pesar de que estaban pues brindando el acompañamiento aparentemente desde una perspectiva psicosocial. Era eso, nada más. Muchas gracias y claro, justamente, ¿no? Y entonces para mí es bien relevante y por eso se los machaco mucho y por eso sigo insistiendo de vamos a tener fórmula ABC, no. Pero sí podemos tener ciertas pautas mínimas pero sobre todo si un ABC relativamente completo aunque puede haber más, ¿no? De qué claves tenemos que analizar para que a partir de esas claves construyamos estrategia caso a caso. Entonces, esto con el análisis de actores. Ahora, voy a pasar rapidísimo para que podamos terminar de aterrizar sobre el tema de los otros dos. Esto era mucho de contexto pero sobre los ejes de impactos y de afrontamientos porque también por ahí decía, ¿no? Cada persona va a afrontar, va a afectarse, va a vivenciar una situación de manera diferente, ¿no? En el marco, por ejemplo, de la tortura que lo trabajo mucho también, llevamos años diciendo, a ver, no hay un síndrome de la persona torturada y créanme que hay profesionales que han llegado a decir esa barbaridad. Es que tiene el síndrome de la persona tortura. Perdón, pero no, cada quien vivencia la situación de manera distinta dependiendo de ocho o cientos mil factores, ¿no? Ahora, hay elementos base, hay claves que es importante tomar en cuenta y eso sí, bueno, esto ya lo vimos, voy a pasar rapidísimo, creo que esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Vamos de nuevo entonces a los ejes. Este de contexto ya lo vimos, ¿no? Bueno, y también analizar las diferencias entre, bueno, cuáles son los objetivos sociopolíticos de las violencias también va a ser importante desde lo psicosocial como una herramienta de análisis, ¿no? Otras de las claves importantes de análisis de contexto, ¿no? Y ver justamente todas estas violencias, qué tanto de esto están cubriendo, porque esto es lo que persiguen las violencias sociopolíticamente. Pero si nos vamos a los impactos, vamos a los otros dos rapidísimo, bueno, como les decía, toda experiencia que atravesamos, o sea, todo en el mundo, ¿no? Tiene un impacto en nosotras y nosotros, nosotras. Pero cuando estamos en contextos de violencias en particular, además sí necesitamos agregar la noción de que estas son situaciones altamente amenazantes, ¿no? Para la integridad, para las formas de vida, para la vida misma, ¿no? Que se asocian además con un montón de emociones, de dolor, de vulnerabilidad, de caos, etcétera, y que tienen una, pero cantidad innumerable de secuelas, pero que además no se pueden entender solo desde un modelo teórico, se pueden entender desde varios, ¿no? Por ejemplo, trauma, crisis, pérdida, que son como los más amplios, ¿no? Grandes, pero también desde muchos otros. Y que entendiendo la perspectiva psicosocial, no hablamos solo de afectaciones, daños, sino también necesitamos hablar de afrontamientos y no solo desde una perspectiva individual, sino también desde todo lo que hay en este abanico hasta lo social, ¿no? De ahí entonces justo cuando hablamos del segundo eje que tiene que ver con el reconocimiento y la integración de estas afectaciones psicosociales, entendemos que no es solamente lo emocional o incluso lo físico solo cuando tengo una lesión, sino a nivel amplio, pero también las afectaciones relacionales, también las económicas, también las sociales, también las políticas, también las simbólicas, etcétera, todas, ¿no? Son las afectaciones que tenemos que ir abordando y que ocurren en una persona, ¿no? Entender claro que estas son experiencias que no solamente es un A igual a B, ¿no? Golpe igual a moretón y punto, nada más alrededor, sino que estamos hablando de situaciones que rompen todo el continuo vital, que le quitan el control sobre sus vidas a las personas o la sensación de control que tenemos sobre nuestras vidas y que nos cuestionan un montón de elementos desde las nociones de justicia, desde la confianza en las autoridades, desde la percepción de un mundo seguro, un montón de cosas, ¿no? Se rompen los cotidianos también y generalmente no tenemos los mecanismos para afrontar completamente todo lo que significa este tipo de cosas, ¿no? O sea, nadie está preparado para vivir una desaparición, para vivir una tortura, para vivir una ejecución, por lo tanto, siempre va a significar, ¿no? una sobreexigencia en todo nivel, ¿no? Y eso es importante también tomarlo en cuenta como clave, ¿no? Que además involucra y somete a las personas no en una pérdida, sino en múltiples pérdidas, ¿no? Como les decía, puede ser la pérdida de una vida, puede ser la pérdida de una persona que está desaparecida y no sabemos en dónde está, pero también es la pérdida de la confianza en el Estado, pero también es la pérdida de la confianza en la justicia, pero también es la pérdida de mi trabajo, pero también es la pérdida de mi estatus social, ¿no? Pero también es la pérdida de cómo me consideran en mi comunidad. Un montón de cosas que daña todos los proyectos, ¿no? Y en donde además las personas generalmente viven en una especie de simultaneidad entre olvido y recuerdo, entre querer olvidar, el querer ya no pensar en esto, pero también querer recordarlo y qué bueno que vamos a hablar de memoria en la segunda parte, ¿no? Que alcanza todos los niveles, esto ya le habíamos dicho, pero que además va a tener un carácter diferenciado de acuerdo a muchos factores y ya lo decíamos, ¿no? Edad, género, condición, etnicidad, etcétera, ¿no? Va a haber, y esto ya lo habíamos revisado a grandes rasgos, afectaciones individuales que van más allá de la perspectiva clínica, ¿eh? No estamos hablando solamente de síntomas clínicos como depresión, estrictos traumáticos, ansiedad, que no digo que no existan, existen, pero no podemos reducir las afectaciones a esto porque hay muchas otras cosas a nivel individual, pero también a nivel relacional, es decir, todos los vínculos y las dinámicas y las interacciones se afectan, las propias estructuras de los grupos relacionales se afectan, ¿no? Y el continuo vital de todos los sistemas relacionales también se afectan, no fue solo mi proyecto de vida sino el proyecto de vida de toda mi familia o de mi colectivo, de mi organización y también hay un montón de afectaciones sociales, ¿no? Sociales incluso en la sociedad, no solo social para mí como en mi ámbito laboral, académico, organizativo, sino en la propia sociedad las violencias van generando, por ejemplo, un estigma social o desmovilización o desconfianza, ¿no? Entonces hay un montón de impactos cuando los entendemos desde lo psicosocial. Y entonces, claro, como les digo, puede incluir diagnósticos clínicos pero no los podemos reducir a esto ni por si acaso, ¿no? E incluso el planteamiento desde lo psicosocial es cambiemos la mirada del síntoma, ¿no? Cuando hablamos de síntoma pensamos que es porque algo malo ocurre y es malo, queremos quitar el síntoma, ¿no? Pero si entendemos el síntoma como un intento del organismo de tramitar y de restablecerse, ¿no? O sea, el síntoma es lo que nos muestra que mi propio organismo está tratando de reequilibrarse. El síntoma es bueno. No digo por eso que vamos a quedarnos con un chorro de síntomas, no, pero el síntoma es la muestra de que nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestros cuerpos están tratando de restablecerse. Los síntomas son mecanismos de afrontamiento, ¿no? Y que también nos van jalando y dando banderitas de, oye, aquí tienes que ponerle atención, ¿no? Entonces, es también importante reconocer la función adaptativa y afrontativa de lo que llamamos síntomas. Y de aquí, justo, ¿por qué la atención de profesionales de la salud mental no es suficiente, ¿no? De psicólogos, psicólogas, psicólogas, pero sobre todo cuando ven solamente desde una perspectiva clínica y no desde una perspectiva psicosocial? Bueno, porque si lo vemos desde la psicología hegemónica, ¿no? Hay un desconocimiento tremendo de los procesos legales, no hay estrategias psicujurídicas y eso, ¿no? Esa desconexión, pues va a ser diatrogénica, ¿no? Pero también muchas veces y esto desde las instituciones sobre todos está esta pretensión de que las víctimas accedan a atención psicológica y que con eso ya basta, ¿no? Pero además que accedan a áreas o unidades de atención que son parte de las mismas instituciones públicas que investigan los casos y o que perpetraron las violencias. Entonces, eso no va a funcionar si los digo de una vez, ¿no? También sucede que la mirada clínica psicologiza todas las respuestas y reacciones, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo, lo que me está pasando, no es una respuesta normal a un contexto normal, sino que es un trastorno depresivo, ¿no? Y entonces, invisibilizamos no solamente lo que pasa en todas las esferas, sino que invisibilizamos que lo que está viviendo la persona, sus síntomas, son respuestas normales frente a situaciones anormales, contextuales, institucionales, políticas, estatales, ¿no? Y también descontextualizamos que estos impactos que son normales frente a situaciones anormales, además son producidos con una intencionalidad de daño. Es decir, no es que se me arrancaron los enanitos al bosque y me puse a torturar de repente, ¡ay, porque sí! ¡Ay, no es que la desaparición existe porque se me chispoteó! Toda violencia sociopolítica, toda violación a derechos humanos tiene un objetivo de daño y eso también tenemos que analizar. ¿No? Y bueno, como les decía, la configuración de afectaciones puede ser distinta dependiendo de un montón de factores. Aquí, por ejemplo, hay algunos que será importante tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, contexto características de los hechos, el tiempo transcurrido, si hubo problemas previos también, o sea, nuestra biografía también nos va marcando cosas para bien para mal, ¿no? También nuestros factores o recursos personales, internos y externos, si tengo dinero para pagar un psicólogo, no, una abogada, no, las reacciones del propio entorno, si se legitima mi victimización o no, la responsabilidad del Estado en lo sucedido, el actuar de las instituciones y sus respuestas y también el tiempo con o sin información. Todo esto también va a influir en nuestros impactos, pero sobre todo, ¿no? los factores vinculados a figuras protectoras como la familia o el Estado, ¿no? Van a ser los que provoquen mayores desequilibrios, mayores desestructuras en las personas, ¿no? Mayores estados de vulnerabilidad, porque si yo tengo un problema y voy al Estado y el Estado me resuelve o voy al pater y el pater me resuelve, ¿no? En esta idea del pater protector, pues es una cosa, pero si es este pater el que me daña y ya no tengo a dónde acudir, los estados de vulnerabilidad son aún mayores y hay mayores rupturas de elementos como seguridad y confianza, ¿no? Y esto es importantísimo tomarlo en cuenta cuando estamos hablando de violencias desde el Estado. Y finalmente, para terminar, pues, bueno, esto es importante el tema de los impactos, ¿no? Porque les decía, bueno, todo esto me va a configurar y muchos elementos más como las personas van recibiendo las afectaciones cuando ocurre una situación como esta y nos complejiza la compresión de impactos. No es nada más decir, ah, bueno, tiene ansiedad, te tome chochitos, punto. No, todas estas cosas profundas se afectan y esto también nos determina estrategias de afrontamiento y estrategias de atención y de acompañamiento. Tendremos también que entender a profundidad los impactos y los factores que configuran estas afectaciones. Y como les digo, la otra cara de la moneda es esto, los afrontamientos, ¿no? ¿Cómo vamos a visibilizarlos y a fortalecerlos, ¿no? Desde nuestro rol de acompañantes, ¿no? Y también a nivel personal si yo he sido víctima, no solo en lo individual, sino también en lo colectivo y no solo los que tengo ahorita, sino cómo podemos ir reforzando y construyendo a futuro. Y en este sentido, pues claro, sí, tanto como se tiene que entender las afectaciones, también es fundamental que visibilicemos afrontamientos, no nos podemos quedar solo en entender a la persona víctima como representación del daño, ¿no? No. Entender que los afrontamientos, ¿no? Son distintas formas de enfrentar las experiencias estresantes y también son integrales. También incluye procesos físicos, cognitivos, conductuales, relacionales, individuales, simbólicos, espirituales, bla, bla, son igualmente integrales, tienen un montón de funciones, ¿no? Desde nuestro cuerpo haciendo fiebre, ¿no? Como síntoma, pero que significa que está combatiendo una bacteria o un virus, ¿no? Hasta yo yendo a denunciar o gritoneando a alguien o saliendo a la calle a reclamar, ¿no? O yo viniendo a un espacio formativo para poder capacitar, o sea, hay tantas funciones y tantas formas en las que podemos afrontar y esto también, pues yo sé que les desespero, pero depende. Un afrontamiento no es per se positivo o negativo, aunque se llame afrontamiento, sino que más bien va a depender de qué tan adaptativo o desadaptativo pueda ser a determinada situación y a determinado contexto y a la percepción de la propia persona y a sus características, etcétera, etcétera. Es decir, no todo afrontamiento es positivo siempre ni todo afrontamiento es negativo siempre. Si yo estoy en un contexto carcelario, como decía la compañera, bueno, hombre, en un contexto carcelario, si yo demuestro mis emociones y mi afectación, probablemente dentro del contexto carcelario me van a dar tunda, ¿no? Si yo denuncio dentro de un contexto carcelario a los carceleros que me están torturando me van a dar tunda. Entonces, mi afrontamiento es el silencio. Y no abrir, encerrarme. Pero si estoy fuera, si estoy en un contexto de lucha y resistencia, si estoy en un contexto terapéutico y me encierro y no hablo y no denuncio y etcétera, ese mismo afrontamiento puede convertirse en desadaptativo. Entonces, esto también depende del caso a caso. Perdón, puros depende. Y, pues esto, también entendamos que se pueden construir sentidos y lo pongo muy entre comillas, positivos a partir de las vivencias de victimización. Sí, sí se puede. Muchísimas personas víctimas nos han dicho, bueno, a partir de esto tengo más empatía, a partir de esto empecé a luchar porque no quiero que le pase a nadie más. A partir de esto, por ejemplo, Araceli Rodríguez que nos dice, bueno, yo, a partir de lo que le sucedió a mi hijo, yo nací como defensora, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo que nos dicen, mis hijos me parían. O sea, se pueden construir sentidos positivos, lo que se llama como el famoso concepto de crecimiento postraumático, sí, claro que se puede, pero hay que tener muchísimo ojo con eso, ¿no? Y tratarlo con una delicadeza tremenda, porque si las personas están en contexto de impunidad, de injusticia, de dolor, de afectación, tampoco podemos llegar de buenas a primeras de, ay, sí, lo estás pasando pésimo, pero a ver, ¿cómo vamos a encontrar el sentido positivo? A ver, ¿qué aprendiste de esto? No, ojo, eso puede ser muy duro y puedes llegar a ser hasta ofensivo, eso se va trabajando muy, 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 muy poco a poco y si la persona lo va planteando, pero además entender que no podemos estar en un contexto light de coaching gringo, ¿no? En donde se nos diga como de, ay, sí, todo está en ti, ¿no? Tú, tú lo haces, tú lo resuelves, no, perdón, el crecimiento postraumático como se llama o construir sentidos positivos, ¿no? La transformación de las, de las vivencias traumáticas siempre se va a acompañar claro de cosas internas, pero sobre todo de factores externos, ¿no? como por ejemplo la justicia, como por ejemplo la legitimación, como por ejemplo las redes de apoyo, como por ejemplo los procesos de memoria, como por ejemplo la reparación, como por ejemplo un montón de cosas, ¿no? Experiencias vitales significa, como por ejemplo tener elementos que me faciliten el análisis y entender por qué pasó lo que pasó, no es, ay, sí, surge de ti, esfuérzate, échale ganita, no, no va por ahí, ¿no? No caigamos en esas perspectivas y además esto no significa que es uno u otro, que entonces ya no va a haber afectación ni va a haber vivencias dolorosas y la persona se va a olvidar por completo, no, no busquemos eso ni pretendamos eso, ¿no? Sino que cuando hablamos de construir sentidos positivos tiene que ver con que estos si se llegan a construir a partir de factores eminentemente externos y sociales y políticos, más bien van a coexister o más bien hasta se originan a partir de las afectaciones y de cómo las personas fueron afrontando las afectaciones y de ahí, por ejemplo, cuando los zapatos y las madres y todo nos dicen, bueno, claro que hay rabia, pero ahora es una digna rabia, ¿quiere decir que ya no hay rabia? ¿quiere decir que soy súper feliz? ¿quiere decir que ya se me olvidó el contexto horrible que hay en México? No, lo veo distinto y ahora lo considero una digna rabia, ¿no? Entonces, estos sentidos surgen, se originan, coexisten desde el afrontamiento de las afectaciones sin anularlas. Y aquí también es importante desromantizar estas nociones de resiliencia. No les quiero decir que sea un mal concepto, una mala palabra o que haya que tirarla a la basura, pero también entendamos que el concepto resiliencia surge primero de los gringos y la no en segundo lugar surge de contextos más bien ingenieriles o físicos en donde lo que nos dicen es la resiliencia es cuando tú le golpeas a un objeto y lo destruyes y lo haces y lo aplastas y le da y el objeto tiene la capacidad de volver a regresar a su lugar original, a su estado original. Esto en la física, de ahí surge la noción de resiliencia y eso se ha llevado o se ha extrapolado como a la psicología diciendo ah, las personas resilientes, ¿qué quiere decir? Bueno, que por más que te pasen cosas siempre vas a salir adelante, siempre te vas a levantar y siempre vas a volver al lugar original y esto puede sonar muy bonito pero si lo vemos así sin contexto entonces también nos vuelve a llevar a que hay personas resilientes y no resilientes y es una característica interna y además todos podemos volver a estar en donde estábamos antes y eso no es cierto ¿no? Las violencias nos transforman nunca en la vida vamos a volver a ser como éramos antes nunca ¿a dónde vamos a guiar esa transformación? Es una cosa diferente ¿no? Pero además es algo interno yo nací resiliente y Edgar no nació resiliente no la resiliencia se construye sociopolíticamente porque no es lo mismo que yo mujer urbana altamente calificada con recursos para entrar a la universidad para pagar una psicoterapia para tener formaciones a una mujer racializada en la sierra de Nicolás Romero Oaxaca que no logró pasar de la primaria que no tiene recursos ¿no? y que no puede acceder a todas estas cosas la resiliencia también tiene en un contexto sociopolítico ¿no? entonces es importante de romantizarla ¿no? desde estas visiones que le quitan todo el sentido social y político que viene desde el enfoque psicosocial y será importante también en el marco de las violencias ¿no? cachar que hay cosas que son afrontamientos que surgen desde las propias familias y ahí decirles que históricamente los y las acompañantes hemos venido después la verdad es que la gran mayoría de lo que se ha logrado han sido las propias personas víctimas en contextos de opresión y resistencias y resistencias las que han logrado afrontar o construir espacios de afrontamiento y eso no lo podemos negar desde cómo van buscando el sentido y que es una herramienta de afrontamiento frente a la violencia de cómo es importante el apoyo social y esto por ejemplo en cómo se van creando redes entre las propias víctimas o con la academia o con etcétera etcétera acompañantes porque además el apoyo social nos permite desprivatizar el daño es decir no pensar que solo me pasa a mí ¿no? y que es porque yo tengo una falla o una falta sino que nos pasa a todos porque esto es un contexto de violencia sociopolítica ¿no? pero además que mi red no quiere decir que yo tenga 800 amigos en Facebook no se trata de la cantidad sino que las personas que están en la red de verdad sean percibidas por por mí o por quien sea que esté en la red como efectivas como cercanas como contenedoras que haya de verdad una fuente de confianza y comprensión la búsqueda de justicia y de exigibilidad de ejercicio de derechos también ha sido una forma de afrontamiento histórica de las familias y de las víctimas ¿no? y ha sido de las más importantes ¿no? porque de esta manera han sido los propios grupos en opresión ¿no? y en resistencia quienes han quienes le hemos dado sentido al dolor más allá de si tenemos terapeutas o no al lado ¿no? que les y nos permite asumir roles más activos y transformadoras de nuestra realidad que nos ha permitido construir procesos organizativos más allá de si hay algún líder o lideresa que nos construya como colectivo ¿no? y que además le ha permitido a los grupos construir y aportar cambios estructurales en ese sentido pues yo a lo último que me voy es no caigamos en positividad tóxica sino que todo esto tiene que analizarse de nuevo desde la mirada psicosocial y es decir desde el análisis del contexto sociopolítico todas sus claves todos sus elementos tanto en los afrontamientos en las afectaciones en los contextos todo, todo, todo en los actores bla, bla, bla para desde ahí de nuevo construir herramientas y estrategias que sean adecuadas ¿no? y esto va a marcar a quienes acompañamos si también insisto no nos restemos de esta fórmula cuando hablamos de contextos de impactos en términos de afectaciones y afrontamientos también entramos como actores y actoras también tenemos afectaciones y es necesario abordarlas ¿no? no podemos secuestrar la centralidad de las víctimas pero eso no quiere decir que no existimos también nos pasan cosas y tenemos afrontamientos si también serán adaptativos o desaptativos veremos en el caso a caso pero también este análisis tenemos que hacerlo respecto a nosotros como acompañantes para desde ahí establecer las estrategias más adecuadas no solo de autocuidado es decir del cuidado de mí misma sino de cuidado colectivo y ahí también desromanticemos y cuestionemos la noción de autocuidado que también es gringa y no liberal porque entonces todo se reduce a cuídate a ti misma y échale ganitas no como acompañantes estamos jodidos porque estamos acompañando y enfrentando un contexto de violencia sociopolítica horripilante y entonces la culpa de nuestra afectación no es porque yo tengo una falla o una falta o porque yo soy necia y me quise meter en estos temas sino porque hay un contexto sociopolítico de mierda y entonces la responsabilidad no es que yo como acompañante renuncie o tome chochitos o me vaya a hacer yoga solamente sino que tiene que ver con transformar las estructuras lo cual es eminentemente psicosocial hasta ahí ya le dejo muchas muchas gracias amén gracias Vale no hombre estoy impactado de tu capacidad de síntesis y de darles con todo este grupo bueno les diste yo creo que un diplomado de afrontamiento de cómo manejar la perspectiva psicosocial y justamente yo creo que es el punto donde queremos aprender a nombrar y a renombrar las cosas que creo que viene bien todo el conocimiento que nos propones no sé si tienen alguna duda pregunta participación reclamo ahora sí que justo es el momento ahora todas todos tú misma Vale si no te puse demasiado alta la tarea para hacerla en una sola sesión Javier por favor es así pero ya te la dije así como ya me la guardas yo sé y hay que reconocer públicamente que aquí tengo a mi ancestra y tutora este grandemente guía espiritual también Vale entonces justamente por eso estás aquí Javier por favor hola que tal muchas gracias muy buenos días híjole la verdad es que ahorita viendo Valeria escuchaba y haz de cuenta que hace una inscripción total de las víctimas de todas las etapas que hemos vivido desde que por desgracia somos víctimas hasta donde el punto que hemos llegado en este apuntamiento me llamó mucho la atención lo que menciona de los sentidos positivos no tuvimos alternativa como bien lo menciona no tuvimos alternativa de actuar de otra una era refugiarnos y encerrarnos y la otra era apuntar esto con el sentido positivo de actuar de hacer visible de gritarlo mediante aprendizajes y aquí una de las cosas que fueron muy importantes fueron todos los actores como ustedes que nos han acompañado porque de ustedes hemos aprendido pero ustedes nos han abierto la puerta la puerta para aprenderlo es algo muy importante que tenemos que señalar nosotros como víctimas que cuando nos abren las puertas en este aprendizaje nos dan las herramientas como para exigirlo otras las aprendimos de manera empírica y hablaba mucho de unas palabras yo recuerdo hace todavía 15 años 16 no había muchas palabras como las que mencionó la de resiliencia que muchas veces se ha prostituido tanto y que y tantas tantas otras palabras que han salido y que se han creado nuevas como a manera de 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 ir a a la punta ¿no? como diría voy creando cosas nuevas me llama la atención también una palabra huérfilos ¿no? para para definir a quien ha perdido un hijo y no hay el término de de cómo se le puede definir a una persona que se ha perdido y en efecto en este en este andar pues le hemos dado sentido a nuestro dolor como bien dice Valeria toda esta parte le ha dado sentido todos lo contamos de diferente manera y otros hemos aprendido y como bien decías que mencionaba muchas cosas de cómo actúa uno cuando de alguna manera empiezas a a gritar a manifestarte y que empiezas a tener inclusive hasta un momento un tipo de liderazgo no de protagonismo pero sí de liderazgo porque algo se tiene que hacer no este parece ser que si uno no lo dice o la autoridad no lo hace y como bien dice vamos a a terapia o vamos a atención pero son estas mismas instituciones las que provocaron este dolor entonces dices sí nosotros hemos transformado pero creo que nos hemos transformado y desde la cadena también Ergat ustedes nos han transformado eso es bien importante ahorita que escucho tantas palabras tanto que decía Valeria y esto y esto y caray nunca lo había como desglosado de esta manera como desglosó también con esos términos que ya algunos ahora ya los entiendo otros no tanto pero que sí he aprendido esta parte y nada más quería mencionar esta parte de lo que nos hemos venido construyendo y que ustedes también nos han ayudado construyendo muchas gracias muchas muchas gracias Javier y justo creo que es importante y tú bien lo dices pues nos transforma de una u otra manera estas experiencias nos transforman a todos y todas quienes actuamos participamos desde acompañantes de personas que han sido víctimas pero también personas que han sido víctimas que se transforman en acompañantes y que que relevante también es ese proceso ¿no? y como además es un proceso que también es dinámico no todas las personas que han sido víctimas van a querer ser acompañantes o van a querer salir a luchar en las calles o van a querer hacer incidencia para construir una red o van a querer transformarse en defensores y defensoras de derechos humanos y eso también es un afrontamiento y se vale ¿no? y está bien porque pues después de vivir lo que han vivido ustedes pues la verdad es que creo que uno de los derechos se debería sumar como un derecho es a que puedan vivir su vida como se les dé su gana ¿no? Ahora muchos de estos procesos la verdad es que se impulsan a que vayamos colectivizándonos a que vayamos queriendo transformar la realidad ¿no? y si eso se da también ¡qué padre! y si se da entonces hagámoslo de verdad en colectivo yo les agradezco todo lo que lo que hacen ¿no? para poder justamente pues jalarnos a colectivizar y jalarnos a decir a ver vamos a hacerlo pongan sus herramientas también ¿no? y ayudemos a transformarnos mutuamente así que muchas gracias ¿alguien más? sin miedo al éxito a ver quién va no si no démosle también ¡ah! Eva 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 dale dale pues yo como dice yo soy como muy pasiva ¿no? me gusta mucho escuchar escucho y y más en este andar que andamos pero si me hizo recordar la verdad mi hijo tiene nueve años desaparecido yo nunca he ido a ninguna terapia psicológica nunca y todo esto que hizo me hizo recordar todo lo que he vivido que al principio yo me refugié en las religiones aceptaba todas las religiones en mi casa todas la que viniera porque pues en la familia hay de todo la que viniera venía a la casa y hice retiros espirituales y muy difícil luego que hice mal o sea todo este tiempo que hice mal porque mi hijo no está o sea que hice mal porque mi hijo se le vieron policías entonces yo inmediatamente fui a hacer la denuncia y y bueno pidieron dinero por mi hijo entregamos hicimos todo lo que nos pidieron entonces siempre yo que hice mal que hice mal o sea porque porque pensé que que me iban a regresar y no me lo regresaron o sea todo lo que dijeron y pues no eh aunado a eso de mi hijo asesinaron a una de mis compañeras íbamos juntas a un lado de mí entonces íbamos juntas las dos ella al lado aquí a un ladito la asesinan a ella yo aquí paralizada para entonces todavía eso me hizo más para abajo y para abajo entonces sí he andado yo en la grupa en el grupo en la lucha apoyando a mis compañeras pero porque sentimos ese dolor que ese abrazo que nos damos que buscamos y todo pero pero la verdad que muchas gracias me hizo recordar y vivir todo eso que no y le digo yo nunca he ido a una terapia psicológica yo sola yo puedo yo puedo yo puedo y más que mis hijos no había navidad y ya ya la navidad no la pues como le diré no me olvidé de eso y uno de mis nietos me hizo volver a poner mi árbol porque decía que yo no venía a mi casa porque como iba a venir a mi casa sé que no iba a llegar la navidad entonces apenas hace dos años que empecé a poner el árbol muchas gracias muchas muchas gracias Eva gracias por ponerte por poner tu historia y tus sentires aquí en este espacio lo agradezco lo agradecemos y y gracias además porque creo que es es la concretización la materialización misma de de esto que hemos estado platicando ¿no? que no es fácil que es lejos mucho más complejo profundo y alcanza niveles que ni siquiera nos imaginaríamos ¿no? y a lo mejor puede ser o no necesaria o a lo mejor puede ser algo útil o no para cada persona los procesos terapéuticos pero como eso no quiere decir que tú estás inactiva o estás como decíamos la semana esperando ya ¿no? estás haciendo un montón de cosas y en el colectivizar en el estar con otros en el estar en grupos en el apoyarse entre compañeras eso es también una forma de afrontamiento eso será eso lo que ocupemos más que un psicólogo psicóloga que nos esté diciendo así es bueno y cómo te sientes ¿no? entonces pues gracias gracias por compartirte Eva Javier habías levantado la manito ¿no? sí Valeria mira es que aquí aprovecho algo que siempre me me han preguntado me he preguntado a veces y ustedes como estudiosos por decirlo de alguna manera desde la parte como de afuerita más bien como en la parte de un ladito de nosotros yo me he preguntado y yo me contesto perfectamente yo digo sí estoy convencido que lo que estoy haciendo voy bien y que vale la pena pero en este andar me ha tocado también ver algunas compañeras compañeros compañeras que han deshecho su familia han deshecho su familia porque se han involucrado tanto tanto que dejaron esa vida que tenían y siguieron con uno o sea se olvidaron inclusive de los otros hijos por buscar a un hijo y está bien ¿no? y aquí yo no sé yo de entrada voy a decir sí vale la pena pero en este siendo un poquito más realista o más seco no sé cómo usar la palabra en verdad valdría vale la pena llegar hasta este punto donde se se rompe de por sí hay una una fractura en la familia y que de nueva cuenta se vuelve a romper esa línea tan delgada que yo conozco tantas y tantas compañeras que lo han vivido igual que yo y dices vale la pena yo casi he estado también a punto de contar la palabra porque también mi esposa me ha dicho ¿no? y dice ya ya ¿dónde está mi esposo? ¿no? y mi hija me dice ¿dónde está mi papá? o sea ese punto se alinea no sé ¿qué podías opinar de eso? por favor gracias Javier gracias Javier y qué qué importante pregunta pero qué compleja también porque justo voy a caer siempre en la misma palabra perdónenme en el es que va a depender de cada caso y de cada proceso cierto es tienes toda la razón ¿no? que esto afecta y bien lo decían desde el principio ¿no? no solamente a la persona a quien está desaparecido o a la mamá el papá o a una persona de la familia que busca sino que afecta a todo el sistema ¿no? entonces clave uno como entender que podamos tener espacios procesos ratitos pláticas lo que sea en los que podamos como también revisar este tipo de impactos pero además entenderlo como un impacto ¿no? justamente la violencia es cae la gotita pero lo que quiere es como hacer esta onda expansiva en donde se destruya todo el tejido social ese es el objetivo sociopolítico de las violencias y entonces también de ahí nos hace mucho más sentido como pues se afectan las relaciones ¿no? entonces clave entenderlos sí como impactos parte de los impactos segundo pues ver cómo cómo nos está afectando a cada quien en nuestro caso a caso y de ahí pues yo diría siempre es bueno tener un proceso un espacio un algo en donde podamos ir analizando cada una cada uno pues cuál es cuál es mi gestión de riesgo les voy a decir o sea hasta dónde yo quiero llegar asumiendo las consecuencias que eso tiene porque toda decisión que ustedes tomen como familiares como víctima desgraciadamente y porque esa es la jodedera de la violencia toda decisión que ustedes tomen en adelante va a tener una consecuencia va a tener va a haber una decisión que involucre una pérdida de algo pérdida de trabajo para ponerse a buscar ¿no? pérdida de espacios familiares por estar en los colectivos o pérdida simbólica de la persona buscada porque yo no le quiero seguir ¿no? o sea todas todas las decisiones van a implicar elegir ¿no? y eso es una perdón mi francés pero es una mierda ¿no? es una reverenda mierda ahora ante un contexto en donde eso es así ¿no? cada uno cada una cada una en individual en familiar en colectivo pues ojalá pueda tener un espacio en el que pueda ir tomando esas decisiones conscientemente que no les sean tomadas por la vida y eso es ir recuperando la sensación de control pero en eso es también ir teniendo conciencia de la decisión que tome tiene ciertas consecuencias pero no es que las consecuencias per se salen en mi control a veces también puedo prevenir gestionar para que sea lo menos posible y a lo mejor eso requerirá procesos familiares requerirá a lo mejor si era terapia requerirá hablar con niños niñas requerirá pues a veces depararme o sea no sé las posibilidades son tan enormes ¿no? en cada persona en cada familia pero como somos conscientes de lo que implica cada decisión y cómo podemos ir gestionando las consecuencias de manera de reducirlas al máximo posible y eso es por eso les decía como el modelo de gestión de riesgo que se utiliza en el contexto de desastres por ejemplo ¿no? es el modelo de gestión de riesgo actual ¿no? moderno en el que se nos ha dicho a ver asumamos que los eventos físicos van a pasar o sea no podemos impedir un terremoto no podemos impedir una inundación no podemos impedir un huracán una tormenta un tornado no sé o sea hay cosas que ocurren fuera de mi control pero ¿cómo voy teniendo claro los elementos de vulnerabilidad social que existen? ¿cómo voy tomando en cuenta el contexto social político de las amenazas ¿no? para saber cómo voy a gestionar el riesgo y ver cuál es el riesgo que yo soy capaz de afrontar y cómo puedo afrontarlo mejor es decir si estoy en un tornado en un huracán por supuesto le va a afectar más a las personas que están viviendo en la ladera y que tienen casas de material liviano a quien está viviendo en el mega edificio de concreto obviamente le va a afectar más a las personas que tienen menos recursos que a las que tienen más recursos pero si eso yo ya lo tengo claro ¿cómo voy a gestionar elementos antes de que ocurra el tornado para que esos riesgos que yo voy a vivir sean los menos posibles pero además los pueda afrontar ¿no? bueno sigo teniendo una casa de material liviano pero pues vamos a plantar manglares para que no nos llegue o nos llegue menos o vamos a desarrollar equipos de reacción inmediata que si esto pasa inmediatamente puedan afrontar o sea ¿cuál es el riesgo que estamos capaces de asumir conscientemente y cuáles son los elementos que podemos modificar desde ahorita para poder afrontar mejor y disminuir las consecuencias negativas de un evento les digo perdón por extrapolarlo pero eso se maneja en contexto desastre como lo podemos ver aquí también porque toda decisión que ustedes toman desgraciadamente y de verdad que lo siento mucho porque este contexto es una mierda va a implicar que tengan que elegir y ya nada más por último es que ayer ya me llevó a la otra porque en este andar en esta exigencia nos hemos puesto en riesgo y muchos ya ya ni siquiera aunque yo evalúe el riesgo yo sé que estoy expuesto a esto o sea mi esposa me dice ya perdí a mi hijo no quiero perderte a ti también por lo que estás haciendo y así nos pasa a muchos compañeros entonces está bien cañón y como bien dices pues esto es una mierda gracias Valeria gracias la gran conclusión esto es una mierda y me quedó mucho esto que dijo Renata en su momento de cuando acompaña personas en penales y como es que me quedó y dije lo voy a decir en los penales no hay reglas o son reglas súper inciertas que cambian de manera permanente porque la idea es desestructurarnos y a través de desestructurarnos aprovecharse de desde la corrupción cobrarnos afectar y entonces cuando Renata lo decía yo decía México y el mundo es un gran penal porque en la vida en este contexto de violencia estamos tratando de seguir una serie de reglas que son ciertas y que cambian cada cinco pinches minutos y estamos en tiempos extra siempre entonces entonces cómo le vamos a hacer frente a este gran penal que es la vida personal pero es que me vino inmediatamente bueno ya cierro muchas gracias y vámonos también ahora con la parte súper chida de las memorias justo eso vale yo creo que hay que pasar a la siguiente presentación por el tiempo pero no quería de decir creo que en esta reflexión que están haciendo está la capacidad de reconfigurarnos para adaptarnos pero también para desmantelar esos discursos esos falsos discursos desde el otro lado y yo pues un poco también la respuesta Javier que nos ponías del otro lado como ustedes estas personas pensan en esa academia hay que desmitificarnos también desde este lado de las universidades de las academias de los sabiondos y sabiondas por favor desmitifiquen esos doctorados tan insultos a veces y tan incómodos que no sirven para mucho a veces y además astorban además en términos de ese tú a tú de la escucha atenta que justamente nos propone Vale y otra cosa que yo quería situar nada más como un punto en esto que decía también Eva y que me parece importantísimo la parte espiritual la búsqueda de la parte espiritual es confrontar la culpa y yo creo que le voy a disputar a la psicología desde la antropología esa otra parte que también hay que reflexionar el uso y el abuso de lo espiritual para controlar a otras y a otros y yo creo que justamente la academia también abusa de eso en la parte espiritual porque bueno finalmente es dotar rellenar esos espacios esos vacíos que creemos que no tenemos de conocimiento cuando si los tenemos nos están validando nos valida una plataforma nos valida un sistema académico nos valida el sistema jurídico y la administración de la justicia por goteo eso es bien importante yo siempre lo he discutido con las familias que la administración de la justicia de los otros como sistema sea cuestionado pero también cuestionar a los que se supone que nos defienden y nos acompañan ojo porque ahí hay una administración también del conocimiento y de la información que nos nos moldea nos manipula nos hace parte de ese sistema y ya lo hemos platicado también con Vale de cómo decir cómo hacer en qué momento decir hasta cuánto y entonces lo único que estamos haciendo es ralentizar procesos y también lo forense hace uso de eso y perdón aquí tenemos dos forenses pero voy a bollar también un poco ese carro los médicos las médicas el sistema forense es también abusivamente altamente abusivo en este tema de administrar los procesos entonces yo creo que la recomendación es justamente ir por la vida abollando como lo propone Valeria ese conocimiento ese moldeo también de conceptos y de narrativas entonces ya por ahí no quería dejar de situarlo porque también desde la academia y desde la universidad hay que romper un poco ese estatus quo o bastante el de poder y el de administración del conocimiento entonces compañeras compañeros embajadores embajadoras de la memoria también de Honduras no sé quién quiera tomar la palabra para iniciar con su ponencia por favor adelante bueno buenos días mi nombre es Laura Ramírez soy embajadora de la memoria de acá de Honduras pues ahorita nos vamos a dividir un poco algo así va a ser la dinámica yo voy a presentar más o menos que es embajadores de la memoria un poco del proyecto del COFADE voy a no sé si puedo compartir pantalla creo que sí y adelante por favor bueno y de ahí nuestras compañeras nos van a hablar sobre esa cuestión de lo psicosocial nosotras como embajadoras todo el proceso que hemos llevado y un poco del contexto que está pasando en nuestro país en estos momentos con el nuevo cambio del gobierno que es algo que está pasando a nivel de Latinoamérica con los gobiernos progresistas y pues eso bueno como me presentaba mi nombre es Laura Ramírez tengo estudiante organizada dentro de la Universidad Nacional Autónoma de acá de Honduras y pues nosotras como embajadoras de la memoria venimos desde la pandemia desde el 2020 nos venimos organizando de la mano con el COFADEC el Comité de Familiares de Detenidos Aparecidos en Honduras y pues nuestro fin como embajadoras es pues apostarle a recuperar y mantener la memoria histórica dentro de nuestro país con el tema de las desapariciones forzadas específicamente las que sucedieron dentro de la doctrina de seguridad nacional en la década de los 80 pues esto con una mirada también política que reivindicar las luchas de las personas que en su mayoría de las personas desaparecidas 184 personas desaparecidas la mayoría eran jóvenes reivindicar las luchas que muchos y muchas fueron parte de otras luchas valga la redundancia de las palabras luchas como en la universidad que aquí varios como Eduardo de Serra del Trudis Montes ellos y ellas fueron parte de la lucha por el presupuesto de la UNAM entonces todos y todas Tomás Nativí que también fue un un luchador social y que todas estas desapariciones fueron con un fin político dentro de esta dictadura que estaba pasando en nuestro país entonces nosotras como embajadoras bueno nuestra misión es contribuir el rescate de la memoria histórica en las desapariciones forzadas dentro de la década de los 80 y nuestra visión es fortalecer los procesos de búsqueda de verdad para potenciar la lucha contra el olvido porque han pasado 40 años más de 40 años y en este tema de las desapariciones forzadas todas las víctimas no han tenido justicia ahorita pues con el nuevo cambio de gobierno se han potenciado ciertas propuestas que ha llevado ciertas luchas que ha llevado el COFADE como un museo por la memoria leyes para que no para que no existiese repetición y también para que haya justicia y castiga a los hechores porque actualmente han sido funcionarios un violador de los derechos humanos que que fue de seguridad nacional durante el narcogobierno que hubo bueno que pasó Billy Joya que él fue un torturador dentro de los 80 con pruebas y todo pero sigue libre sigue impune y esto también es parte de nuestra de nuestra lucha como embajadores de la memoria de que haya castigo y reconocer también que estas personas siguen ostentando puestos en el gobierno siguen violentando siguen habiendo desapareciones forzadas no de la misma magnitud pero siguen habiendo y pues esta es parte de nuestra lucha como embajadora de la memoria eso es más o menos ahí le cedo la palabra a Marcela para que siga con la exposición el micrófono apagado Marcela hola buenos días mucho gusto mi nombre permítame primero presentarme es un placer estar aquí con ustedes bueno mi nombre es Berta Marcela Palacios Oliva yo soy hondureña y también soy embajadora de la memoria del comité de familiares detenidos desaparecidos en Honduras OFARE soy hija de Adán Palacios Irachas es un maestro de profesión también fue perseguido político por su accionar en los procesos organizativos de los y las campesinas en el departamento de Lo Ancho en el año 1975 ya en mi faceta también fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y un reconocido analista político mi mamá es Berta Oliva defensora de derechos humanos coordenadora general del COFAE y sobreviviente con mi hermano Tomás en su panza desde mi gestación bueno tuve mi primer vínculo con la desaparección forzada bueno tengo registro en mi memoria que siempre en mi hogar se hablaba sobre el tema de desaparecer forzada y también sobre sus ejecutores de esta práctica bueno porque porque se hablaba porque soy hija de Berta Oliva no sobreviviente y esposa de Tomás Nativí que fue desaparecido en 1981 de niña a mí me costó mucho entender las ausencias de mi mamá pero fue mucho más difícil entender la paciencia de mi papá y siempre en apoyarla pues tanto como en cuidado y en esperar siempre esperar a mi madre a veces tengo que confesar que cuando era chiquita yo tenía muchos celos de mi hermano Tomás porque él tenía toda la atención de mi mamá pero ahora ya grande entendí y me pongo en el lugar de mi hermano porque nunca tuvo no conoció a su padre no tuvo una tal vez tuvo una figura paterna pero a nadie le pudo decir papá y pues mi mamá jugó un rol de padre y madre este es uno de los motivos que me metí al proceso de la memoria histórica porque sé lo que se vive sé lo que se siente y esto se debe rescatar mi mamá es una persona muy fuerte una mujer que lucha que aún es víctima inclusive por su opción de vida no solo mi madre es víctima también creo que el núcleo familiar también es víctima por la entrega a la causa nosotros como familia hemos enfrentado procesos de persecución descalificación estigmatización y por qué no decir miedo también sé que mis compañeros y compañeras embajadores embajadores de la memoria han sentido las ausencias de su madre porque este trabajo de la defensa de derechos humanos y especialmente la búsqueda de la verdad y justicia en el tema de la desaparición forzada es absorbente y es de entrega total cuando se entrega una causa de esta naturaleza yo creo que se requiere una disponibilidad a tiempo completo y yo lo puedo afirmar porque lo he vivido en casa sé que algunos compañeros y compañeras de embajadores de la memoria su casa es Cofade porque sé que han permanecido hasta altas horas de la madrugada esperando que sus madres terminen su guarda y estén ante la labor para llegar a su casa también sé que las madres del Cofade también han perdido cosas importantes ya sea como grabación cumpleaños actos de la escuela de mis compañeros y compañeras de los embajadores de la memoria ahora les quiero compartir algunas cosas que me han marcado como hija de mi mamá como de Berta Oliva cuando estaba en mi primer grado de primaria viví y sentí la preocupación de mis padres ya que mi mamá fue amenazada que desistiera en su accionar y que si no lo hacía a mí me iban a asesinar recuerdo que ellos se encerraron a hablar y yo a través de la puerta estaba escuchando cuando mi padre le dijo ¿hasta dónde pensás llegar Berta? y ella dijo firmemente hasta el final y me acuerdo muy bien de esa conversación y hubo después de eso en mi entorno hubo demasiada seguridad estaba hablando en la escuela todas mis maestras y directoras sabían la situación donde yo siempre voy a estar muy agradecida con ellos porque siempre estuve acompañada en todo momento y tuvieron un cuidado enorme como les dije mi seguridad fue fuerte ya sea con mis movimientos internos y externos creo que para ser tan niña en ese momento es bastante traumático y claro mi rebeldía era interna muy seguido yo me preguntaba por qué mi mamá hacía eso o sea cuál era la necesidad de mi mamá enfrentarse o cuál era la necesidad de buscar a las personas en ese momento yo no entendía ahora entiendo el porqué de las cosas y la necesidad de aplicar la justicia cosa que en Aúna Honduras es una cuenta pendiente claro este gobierno de su hermana Castro nos ha nos ha dado un poco de justicia como el caso de Herminio Heras y bueno en este periodo de amenaza de niña yo tengo otro evento que me marcó nosotros fuimos a almorzar a un restaurante con mis papás mis primos de mi misma edad que vivían con nosotros y mi sobrina Bertelena nosotros estábamos jugando los juegos estaban al lado de la mesa mi mamá estaba sola leyendo esperando que nos atendieran y mi papá estaba con mi sobrina jugando en eso se acerca un tipo que era integrante del 316 o sea que era un escuadrón de la muerte que muy temido en la época de los años 80 él le saca la pistola inmediatamente a mi mamá inmediatamente mi papá le dijo Berta cuidado porque ya sabía que mi mamá nos iba a quedar quieta o sea que ella iba a reaccionar el tipo este que cuando escuchó a mi mamá inmediatamente se metió la pistola fue un momento de angustia porque tanto como mi primo mi sobrina y yo lo vimos o sea lo presenciamos y a la edad que nosotros teníamos era difícil porque estábamos jugando y dejar el lugar causa shock en ese momento yo ya entendía me quedaba clara la situación de mi mamá pero también me ha costado mucho ir a entender entenderlo porque estos traumas marcan marcan en la vida de cada persona también en el año 2009 mi madre estaba en casa presidencial con el expresidente José Manuel Celaya Rosales los noticieros se hablaba mucho de que esa noche iba a ser el golpe de estado hacia Celaya y Celaya ese día decide abrir casa presidencial a todos los extractos sociales mi papá estuvo queriendo comunicar con mi mamá mi mamá le decía que no nos pone mi papá a hablar a mi hermano a Bertelena y a mi mamá cuando yo la localizo ella lo único que me dijo fue que no me preocupara y que si a ella le pasaba algo que recordara que estaba haciendo lo correcto y que ella siempre estará al lado del pueblo y en contra de las injusticias que esa era su determinación y que siempre recordara que ella estaba haciendo lo correcto me imagino que esa fue la misma respuesta para mis hermanos ve para mi hermano y para Bertelena yo esa noche no pude conciliar el sueño porque tenía una angustia al saber si mi mamá regresaba o no regresaba a la casa porque estaba totalmente militarizado también la casa presidencial o sea para mi ese momento fue muy impactante también quiero decir que yo estudié mi preescolar primaria y secundaria en una escuela bilingüe muy reconocida en Honduras y por supuesto muy alejada de los principios de mi mamá fue difícil para mi ya que en algunas ocasiones yo no podía asistir a fiestas de mis compañeros ya sea de cumpleaños 15 años etc por la difícil situación que se vivía porque algunos papás de mis compañeros eran militares o eran amigos de personas que tenían que ver con escuadrones de la muerte además que eran personas que tenían otro pensamiento o sea diferente un extracto social diferente al cual nosotros pertenecíamos ahora como mujer como la mujer y como madre de un niño de 3 años entiendo a mi mamá y la respeto por su accionar por la búsqueda de verdad y justicia trato de de ser una madre presente con mi porque sé lo que se siente no tener a una madre en las facetas más importantes como por ejemplo levantarse bañarlo llevarlo a la escuela traerlo ponerle lunch porque a mí no me ponía lunch pero pero trato de de estar con mi hijo en esas cosas importantes que marcan gracias a la vida yo me dieron me dio un padre maravilloso que estuvo conmigo al lado 24 7 donde no me sentí totalmente sola también a mi mamá Dorita que es la hermana menor de mi mamá que siempre nos dio amor a mi a mi hermano y a mí en representación de mi mamá y yo sé que mi mamá es una mujer con determinación con una determinación clarísima y claro que cuando ya llegaba a casa nos apapachaba nos consentía nos posunaba siempre a la medida que ella podía estar estaba presente quiero decir que yo soy una familia de un desaparecido por circunstancias y es lo que me motiva a no ser indiferente de la problemática que represento la desaparición forzada hoy solo puedo sentir admiración por Tomás Nativi por mi mamá y una profunda admiración y respeto por mi padre porque apoyó incondicionalmente la búsqueda de los desaparecidos y especialmente a mi mamá mi padre era un hombre muy informado el que él sabía lo que se vivía y lo que se podía dar en el país nunca desistió en apoyarlo él conocía de lo que estaba hecha mi madre pues sabía que mi mamá no iba a desistir a esta lucha por nada además que él la conoció en las calles luchando y sabía perfectamente que mi mamá iba a llegar hasta el final por eso mi intención es llegar hasta el final acompañando al pueblo hondureño junto a mi madre en la búsqueda de verdad justicia por rescate de la memoria histórica muchas gracias ahora le paso a mi compañero Yacid buenos días distinguidos colegas defensores de la vida antes quería darle las gracias a Marcela por relatarnos esas experiencias de vida de como ella ha transcurrido de niñez a adulta y pues es impactante lo que relata ya que sabemos que como ella muchas más personas durante todo este tiempo inclusive alrededor de todo el mundo han sufrido de lo mismo me presento mi nombre es José Escobar y realmente es un privilegio poder tener una participación en esta conferencia quería agradecer de antemano a nuestro colega y ahora muy buen amigo Edgar por externarnos esta invitación como aporte de conocimiento recreativo hablaré de la situación actual de la seguridad del pueblo hondureño lastimosamente honduras es un bello país pero muy bien conocido por la delincuencia corrupción violencia a los derechos humanos y entre otros actualmente honduras está sufriendo por un incremento en la tasa de delincuencia es por ello que le vengo a hablar de una de las medidas que el estado hondureño ha optado por aplicar siendo en este caso la implementación del estado de excepción pero claramente que es el estado de excepción el estado de excepción es un mecanismo constitucional que implica la suspensión del ejercicio de determinados derechos es un recurso de última instancia que el estado debe ejecutar para salvaguardar la vida de las personas esto surge claramente por el incremento del crimen organizado que aumenta la sociedad con eso traen la delincuencia y la extorsión el estado el estado de excepción se rige mediante el decreto número PCM 20 2022 y suspende seis derechos garantizados en la constitución de la república de honduras estos incluyen la libertad de circulación el derecho de sucesión y reunión y la inviolabilidad del domicilio entre otros la medida entró en vigor el 6 de diciembre y está establecido por un periodo de un mes está siendo implementada en 162 zonas del distrito central y san pedro de sula esto es muy malo debido a que el gobierno no puede mantener con sus alcances el orden público los servicios esenciales el funcionamiento de las instituciones o los derechos de los ciudadanos bajo nuestro punto de vista juvenil hablando en nombre de los embajadores de la memoria del COFADE consideramos que esta es una práctica errónea aquí entra el tema de memoria debido a que debemos recordar que venimos de periodos de gobernanza en la cual la militancia tuvo un alto grado de participación pero una participación la cual no fue positiva debido a que mediante la fuerza se reprimió el pueblo con intimidación agresión y desaparición forzada decretos como este restablecen el poder a las fuerzas militares otorgándoles el permiso legal de actuar a voluntad con esto trayendo miedo e incertidumbre a la población el estado de excepción suele ser confundido con el estado de sitio pero esta es una rana percepción debido a que el estado de sitio se asemeja a la situación de guerra en donde se otorgan facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad para implementar la represión letal de esta forma se intenta garantizar la paz social y evitar los estallidos de violencia el estado de sitio se asemeja a una guerra claramente estos dos son tipos de paradigma totalmente diferentes ya que uno trata de evitar una guerra mediante la protección de la integridad y el otro trata de controlar una guerra mediante la fuerza letal honduras es un país en vía de desarrollo el cual fue liberado después de 12 años de impunidad restablecer el poder militar es un acto atroz que no debería revivir los días de tragedia del pueblo hondureño al cual fue sometido como embajadores de la memoria que somos es nuestra responsabilidad alzar la voz y transmitir el conocimiento de lucha que durante décadas de parte de los defensores humanos de parte de los defensores de los derechos humanos han traído cambios positivos en la calidad de vida de las personas el recordar el pasado es un derecho de todos pero fomentar ese compromiso con las futuras generaciones es nuestra responsabilidad nuevamente quiero agradecer al colega Edgar por la invitación de participar en este evento que fue muy bonito agradezco a las compañeras que hablaron previamente a mí y los enfoques que dieron sinceramente fue de mucho aprendizaje y sinceramente considero que este es un evento muy bonito debido a que consideramos que el intercambio de conocimiento es vital para progresar como personas y como sociedad habiendo concluido con mi breve exposición ahora les introduciré a mi compañera Berta que dará unas palabras para concluir con nuestra participación muchas gracias buenas tardes a todos y todas muchas gracias compañero Yacir por tu explicación ahora voy a reforzar un poco lo que lo que mi compañero Yacir estaba exponiendo pues como él bien lo explicó actualmente la presidenta Xiomara Castro comunicó por medio de un decreto publicado en la Gaceta que es el periódico de Honduras que 162 zonas en Honduras 89 barrios de Tegucigal de Distrito Central y de Comayabuela y 73 en el Valle de Sula se encuentran en estado de excepción como lo dijo mi compañero Yacir según el Pacto Internacional de los Derechos Civiles un estado de excepción es una medida de índole temporal para abordar una cuestión urgente que pone en riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía y que no puede abordarse de otra manera ok justo ayer estábamos analizando con Yacir y mi abuela Berta Oliva que realmente a Xiomara Xiomara tuvo que haber puesto el estado de excepción debido a los grandes niveles de inseguridad que hay en nuestro país y no hablamos de inseguridad de que vas en tu carro y te roban el celular no estamos hablando de delincuencia común estamos hablando de crimen organizado y estamos hablando también de extorsión en el cual han asesinado 60 transportistas entonces estamos de acuerdo en que como lo dice el pacto internacional de los derechos humanos de los derechos civiles perdón que este estado de excepción es una herramienta que se utiliza cuando ya no se puede abordar de otra manera entonces fue Xiomara la presidenta Xiomara Castro fue obligada a utilizar esta herramienta para poder tener un orden en el país ok pero ¿qué elemento nosotros debemos de considerar dentro de esto? es que quien hace el accionario hacia eso son las fuerzas armadas se le está dando la potestad a las fuerzas armadas que pueda detener a personas que están fuera de su casa en estas zonas que les mencionaba que eran 182 en total de 6 de la noche a 6 de la mañana entonces esto es altamente peligroso porque si lo relacionamos con la memoria histórica en los años 80 a mi abuelo Tomás Nativí detenido desaparecido las fuerzas armadas lo sacaron de la casa de mi abuela cuando él estaba dormido las injusticias que vivimos nosotros debido a eso son altamente impactantes en nuestra vida entonces debemos de entender que por medio de las armas no se va a lograr nada entonces eso es lo preocupante y esa es la posición que nosotros tenemos como embajadores de la memoria porque realmente esta no es una motivación personal yo estoy aquí hablando porque quiero que sepan la lucha de mi abuelo y de mi abuela porque mi abuelo Tomás ya no está aquí porque él luchó por las injusticias sociales ahora mi abuela deja su hogar en los tiempos de crisis de Honduras para proteger a cierta población en que sus derechos están siendo altamente violentados entonces yo estoy aquí por eso no por mí estoy aquí por dignidad y por honor a seguir con la lucha de mis familiares y agradezco a mis compañeros Yacir Laura que no son hijos ni nietos de detenidos desaparecidos pero están acá presentes porque saben la lucha que han hecho sus padres y sus madres dentro del COFAD al igual que mi tía Marcela yo la sentía que ella estaba llorando casi porque entendemos esto pero damos gracias que nos despertamos cada día llegamos a la oficina del COFAD y vemos que no solo somos una persona que está ahí un joven hay más jóvenes en la misma situación entonces desde los embajadores de la memoria queremos darles a entender que estamos aquí por eso no por nosotros no por una motivación que sea individual sino una situación colectiva y de familia ahora a mí me gustaría pues hablarles un poco ya saliendo de este contexto actual hablarles un poco sobre lo que son de mi historia ¿verdad? como nieta de un detenido desaparecido que es Tomás Nativi como les decía que fue desaparecido el 11 de junio de 1981 yo estoy escribiendo un libro que se llama preservando mi tesoro que habla prácticamente de toda la historia de mi abuelo yo siento que yo paso buscándolo desde otras miradas siempre que puedo y hay un concepto que del que hablaba Pierre Nora que es lugar donde se refugia y se cristaliza la memoria que es un término que viene desde Europa a mi parecer es una manera de apaciguar apaciguar las aguas de solo decir bueno esto es un lugar donde se cristaliza y se conserva una memoria estamos equivocados compañeras y compañeros si hacemos una reflexión estos lugares de memoria no solo son lugares para darle trato especial a los detenidos desaparecidos a las personas que fueron altamente violentadas sino que debe ser un espacio donde se debe pensar en el pasado y repensar el presente no solo recordar sino entender que la memoria representa una época de impunidad en nuestro país y que no vamos a dejar que haya un olvido hacia eso también entender que hay opresores que siguen en la sociedad hondureña libres y que no han pagado su condena es tener ese tipo de pensamiento utilizarla utilizar estos lugares de memoria como un vehículo de esta misma memoria entonces yo les quiero compartir brevemente este lugar un lugar de memoria que es no sé si ven se llama Escuela Profesor Tomás Nativí es una escuela fundada por en un área rural de Progreso y Oro donde siguen los ideales de mi abuelo aquí lo visitamos junto a mi abuela él es el director el director de la escuela y ustedes no pueden saber lo que yo sentí cuando yo llegué a esa escuela o sea me sentí vibras de sed de justicia porque en esa escuela están en una tierra donde han sido altamente perseguidos porque les quieren quitar las tierras y el significado de que ellos sigan los ideales de mi abuelo y que le hayan puesto Profesor Tomás Nativí significa demasiado para nosotros o sea no se imaginan entonces simplemente era compartirles esa perspectiva desde los embajadores de la memoria y gracias por escucharnos Edgar gracias porque cuando viniste a Honduras me comentaste que podrías darnos el espacio de estar aquí de poder participar gracias por apoyarnos de diferentes maneras bueno tú lo sabes como nos has apoyado no hace falta decirlo y solamente eso muchas gracias muchas gracias por la participación y bueno además potente creo que vale no me dejará mentir si todavía ando por acá que justamente llega al corazón y eso es lo que yo peticione un poco que esta exposición nos atravesara de forma psicosocial porque justamente estamos hablando de este tema el trabajo y la colaboración que tienen las y los embajadores de la memoria faltan algunas algunos que no están aquí que hay que nombrarlas hay que decir que es muy potente yo creo que además es necesario este trabajo a mí me gustaría que se multiplicara este trabajo en muchos espacios no solo de Honduras sino del continente y justamente decir que bueno querida Berta no es un apoyo yo creo que es una colaboración y como lo dije también allá en Honduras ahora que estuvimos creo que además pues el trabajo que hacemos con doña Berta Oliva es conspirativo y hay que decirlo así en esos términos a mí me gusta pensarlo en esos términos somos conspiradores de la memoria de la verdad de la justicia y lo que tratamos de hacer es pues romper con todo lo contrario con el olvido con la injusticia con la mentira y creo que en ese sentido bueno lo que ustedes hacen es valiosísimo y tiene que movernos y movilizar las conciencias de otras y otros justamente de más jóvenes y bueno a mí me mueve mucho cuando escucho el estado de excepción justamente mi trabajo de investigación del doctorado pues versaba sobre esos lugares de alegalidad esos lugares de la excepción cuando se normaliza cuando se vuelve ordinaria cuando lo extraordinario lo naturalizamos en el día a día y lo que ustedes nos cuentan nos cuentan además desde este corazón y desde este a flor de piel de lo que han vivido ustedes en su historia lo que Marcela nos cuenta además de la historia de lo que es ser hija un hijo de un luchador social de una defensora de derechos humanos como lo es Berta Oliva es importantísimo y justamente tiene que ver con lo que nos mencionaba Javier hace rato la decisión de quien opta porque finalmente es una opción de vida como lo dicen por esta lucha por la lucha de los derechos humanos por la lucha de la búsqueda también de sus seres queridos y en ese sentido bueno no dejar de valorar además el trabajo de todas las personas que crían que crían que cuidan a las niñas y a los niños a los jóvenes en este andar entonces es importantísimo que pensemos además este accionar colectivo además en el tema de cuidados que toca hacer y que bueno pues nos pone también el reto hacia el presente y hacia el futuro sobre las niñas y niños que están creciendo en medio de estas violencias entonces justamente es menuda tarea la que nos han dejado hoy yo creo que la reflexión nos llama entonces aquí por favor este pues quien quiera compartirnos adelante Alejandra pues muchas gracias y la verdad es que muy emocionada de verles participar hoy tan elocuentemente con tanta firmeza con tanta con tanto amor con tanta convicción y recordar que sí la desaparición forzada es es pluriofensiva multidimensional y transgeneracional y desde esa perspectiva embajadoras y embajadores pues tal vez no nos ponemos en ese zapato a veces porque nos ponemos más en los zapatos de preservar la memoria de contar la historia del país de ese compromiso por los derechos humanos pero a la vez somos víctimas y somos personas agraviadas como una sociedad lastimada por este flagelo así es que yo de nuevo les envío un fuerte abrazo tuve la oportunidad de conocerles y abrazo todo este esfuerzo que hacen yo sé que que tienen una convicción un compromiso muy muy grande y pues me alegra mucho verles por acá con esa soltura y con esa capacidad de hacernos llevar de llevar ese mensaje y hacernos sentir en lo profundo esta causa tan importante un fuerte abrazo ¿Quién más? ¿Quién más? quiere comentar algo desde acá desde México también no sé compañeros compañeros es acusador como diría Valeria así que échenle allá desde Colombia Lina a ver qué opinas qué piensas qué te qué te motiva la sesión del día de hoy no solamente de los semáforos también de Vale bueno pues yo primero quiero agradecer profundamente por la idea de crear este doctorado siento que me ha servido perdón este diploma qué pena creo que yo siento que me ha servido como en diferentes en diferentes dimensiones y encontrarme también o escuchar relatos de hijos de hermanos de mamás bueno ha generado que uno uno no se sienta solo en estas luchas o sea uno claro que tiene como personas que están con uno y eso pero al darse cuenta cómo escuchar tantos relatos es como darse cuenta de que es una una sola lucha así como en Latinoamérica es como todos somos como hermanos y estamos unidos en una sola lucha tenemos como unos mismos fines y siento que cada cosa que se hace en cada país es como una llamita que enciende para que pues estos es el estado los estados pues pues se pueda se pueda transformar no que nosotros como familiares podamos transformar estas estructuras que son opresivas que son revictimizantes que generan como mucho o sea como que uno tiene el dolor pero aumentan el dolor en nosotros los familiares pero también agradecer todas esas personas que están alrededor de nosotros y nosotras apoyándonos y acompañándonos en estas en la búsqueda pero no solamente en la búsqueda sino en darnos y permitirnos también herramientas y encontrarnos y reencontrarnos como en estas en estas luchas a mí me parece muy importante quisiera conocer un poco más sobre lo que hacen allí los embajadores de la de la memoria me parece súper importante que sean las nuevas generaciones quienes asumen y asumimos yo me me pongo en esas nuevas generaciones que asumimos estas estas otras luchas que son heredadas claro que sí pero que también son que también son parte de 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 las nuevas generaciones que hacen parte pues como del presente y el futuro que claro que tienen una historia pero que hay nuevos caminos que pensarnos y repensarnos en esta pues en esta en estas en estos en estos nuevos andares tanto políticos como sociales como económicos que también está trascendiendo en latinoamérica y que va de norte del cono de que va del cono sur hasta pues hasta méxico y y eso es muy importante y nada pues al agradecimiento profundo es digamos que hay muchas cosas que que han venido hablando y que hablaban los compañeros de los embajadores de la memoria que uno pues que aquí en colombiano no es como como mucho reconocimiento frente a eso lo digo por mí pero también lo digo por muchas personas familiares que están cercanas a mí que sé que no sabemos cómo eh referencia a estas luchas estas nuevas luchas que se están dando entonces creo que son importantes y es como eh reproducir todo esto que estamos aprendiendo aquí entonces no pues yo estoy muy contenta y y me parece muy importante también digamos que ahorita cuando estaba hablando la compañera Valeria en relación como a a que muchos familiares decidimos como acompañar pero otros también deciden otras formas de acompañar de forma colectiva y creo que también eso nos fortalece y nos hace claro que estamos como en una situación compleja emocionalmente pero también nos hace como eh tomar como mucha fuerza y volver a a resurgir yo siempre le llamo como eh como aves fénix estamos como en las cenizas pero resurgimos de nuevo y volvemos a caer y volvemos a resurgir entonces digamos que yo siempre le llamo a las luchas de los familiares eh la lucha de los aves fénix y que me parece como súper significativo ¿no? y ya muchísimas gracias Lina justamente perdón de aventar la pelota a la cancha de allá pero es que creo que es necesario a mí me parece que Colombia también es un país donde donde esto que dices de estas aves fénix tienen que resurgir y me parece que lo están haciendo llevará tiempo pero justamente tiene una similitud en tanto los estados de excepción y estas guerras y estas luchas que se han dado en América y que bueno nos pueden nos pueden mostrar esos paralelismos pero también es eso que nos comentaba el día de hoy Vale que nos ayuda también a reconstituirnos ¿no? a reconstruirnos a repensarnos repensar dónde estamos situadas situados y justamente también a que nos ponga a reflexionar sobre el tema de memoria de que la memoria pues le pertenece fundamentalmente a las víctimas y le pertenece a las familias que buscan a sus seres queridos a sus desaparecidas a sus desaparecidos como quieran situarse y nombrarse pero al final les pertenece a ellas y a ellos entonces creo que también la disputa de ese uso y abuso de la memoria que también Pierre Nora lo dice como lo citaba ya hace rato importantísimo de pues ponerlo a discusión ¿no? la memoria no se puede encerrar en un museo entre cuatro paredes solamente y dejarla estática o condenarla a que sea solamente un espacio donde ahí haya como perdón y olvido y punto final como se hizo en Argentina o se quiso proponer en Argentina más bien con este tema de las leyes de obediencia de vida que se hicieron en algún momento entonces creo que justamente esas experiencias nos están nos están retroalimentando nos retroalimentan y pues no sé no sé si hay aquí alguien más que quiera participar don Eduardo ya que lo veo en cámara a ver qué quiere comentar ya lo caché por allá en los mensajes en el whatsapp diría el maestro está en el whatsapp están checando otro dato qué gusto saludarlos el tema de hoy ha sido bastante enriquecedor afortunadamente algo yo creo que de bastante reconocimiento aberta de todo esto de los embajadores que tienen allá en Honduras y todo el trabajo que hacen no dudo no dudo mucho de la disponibilidad que hay allá que hay acá pero pero pues lo han logrado ¿no? es lo que yo decía la vez pasada aquí puede haber muchas ganas pero no se ha logrado pero allá ya lo lograron ya subieron a ese pequeño escalón y siguen en lucha y siguen trabajando y siguen enfrentándose a todos estos problemas y aquí seguimos todavía en ese pie de lucha todavía falta seguir tener todo ese ánimo o sea subimos pero nos desanimamos bueno por lo menos yo subo y me desanimo y yo trabajo y para atrás porque siento como que algo me faltó y no logramos ascender a lo que realmente queremos es de es de reconocimiento toda esa parte sí está muy muy impresionante todo lo que hacen ¿no? no dudo que el trabajo que tengan allá en Honduras sea mayor tal vez mayor al que tenemos aquí en México el hecho es de que sí estamos estamos aprendiendo no tengo de otra iba a decir otras palabras pero yo creo que me quedo con esa parte seguimos tomando los ejemplos que ustedes nos han dado en estas pláticas y pues a seguir adelante con el trabajo pues muchas muchas gracias yo tengo una pregunta para ya que aquí no hay muchos que se avienten al rato si no es con el dedo acusador pero justamente las embajadoras los embajadores ¿qué se piensa en el futuro para ustedes como profesionales en dónde se imaginan situadas situados yo sé que le estoy poniendo como la distancia un poquito difícil pero pensando a futuro en condiciones no tan favorables porque de por sí no son favorables pero pensando en condiciones menos favorables que las que se tienen ahora en esta reproducción de las violencias y de las injusticias de las democracias y de las falsas democracias ¿cómo se están pensando en el futuro en esa forma de actuar como embajadoras y embajadores en dónde en dónde les gustaría estar interactuando dentro fuera del Estado y justamente cómo preservar esa memoria después de tantos años para seguir motivando y movilizando a las conciencias y a las personas y al pueblo hondureño adelante por favor José bueno muchas gracias por la palabra Edgar esta es una una pregunta algo interesante ya que me estás en mi caso me estás plasmando muchos años en el futuro pero yo actualmente estoy estudiando relaciones internacionales con rolo a diplomacia internacional entonces ¿cómo me miro yo en el ámbito de este proyecto que estableció el COFADE? pues primero que Dios ante todo a mí me gustaría formar parte del gabinete gubernamental en algún futuro y si fuese el caso apoyaría claramente la lucha que el COFADE ha estado llevando este si llegara a tener el poder la disposición y la capacidad de establecer leyes pues yo yo aprobaría crearía y establecería dictamentos que favorecieran la calidad de vida de las personas y mucho más a las personas que han sido afectadas por desaparición forzada en el pasado y pues mantener la lucha siempre desde un poder mayor al que ya tenemos actualmente y creo que sobre todo sería darle respuestas a los familiares los cuales han tenido problemas o tienen trayendo problemas desde el pasado debido a las desapariciones forzadas y claramente como ámbito más realista para así decirlo me encantaría seguir formando parte del grupo de embajadores de la memoria el cual somos conformados por nueve lastimosamente los demás no pudieron estar hoy pero sí creo que esa es la visión a corto plazo y a largo plazo que tengo yo personalmente ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Berta que creo que quiere hablar gracias ahí vamos a estar haciendo proyectos para luchar contra el olvido siempre pues desde mi perspectiva siempre del lado del pueblo desde la sociedad civil desde esa manera yo me veo de aquí a cinco diez años siempre luchando por las causas injustas y siempre respetando la línea política que nos han dejado bien claro como hijos y nietas familiares de las víctimas de desaparición forzada que es la lucha contra el olvido alguien más no sé si de las embajadoras embajadoras si no creo que Eduardo ya está acá listo para apuntar la artillería ah ya adelante fíjate que no sé no sé cómo está la medicina estética de aquel lado pero se ven bien chavos ¿no? se ven bien bien jóvenes con esa con toda la disponibilidad y y bueno a estas alturas del partido poquito poquito en contra de lo que dijera Josué allá que quisiera verse en el cuerpo de gobierno yo en lo personal ya no me vería en cuerpo de gobierno porque no dejamos de tener esa cabeza maldita que sigue dándonos órdenes ¿no? entonces aquí aquí en México se crearon los nuevos las nuevas estructuras de personas desaparecidas y seguimos en la misma ¿no? entonces para estar alguien ahí sin apoyar la razón por la que estamos ahí que es lo que decía Berta ahorita seguir apoyando a las víctimas eso sería fenomenal ¿no? que tuviéramos esa esa libertad pero no todavía no lo logramos es el problema básico y elemental pues qué bueno que sigan ¿no? qué bueno que sigan y que tengan esa esa disposición pero si si a esta corta edad díganme que si son jóvenes si a esta corta edad han logrado lo que lo que llevan hasta el momento al doblarnos la edad yo creo que estoy seguro que van a ser referente mundial no solamente en Honduras sino a diferentes lugares y nos van a enseñar cómo debemos de caminar cómo debemos de hacer las cosas y cuáles son los mecanismos por los cuales podemos lograr y obtener los mejores resultados muchas gracias Eduardo si son jóvenes yo le aconstate ya si son de carne y huesos si existen y si tienen ese poderío y además creo que es simbólico todo lo que están construyendo justamente yo confío y yo creo que si van a ser un referente en varios lugares yo no sé si en el mundo pero por lo menos en América sí lo tengo muy claro porque el trabajo el trabajo es muy potente y necesario y justamente el trabajo como lo dice Berta tiene además una raíz política una raíz muy clara tiene un mandato muy claro de la organización de COFAD y COFAD es muy clara y muy claro y tiene un cuerpo además de profesionales mujeres y hombres muy muy potente y creo que por eso por eso estamos ahí un poco contagiados y hermanados porque por ahí nos gustaría también sembrar de este lado Guadalupe por favor gracias Edgar yo quiero comentar que me quedo muy impactada por el trabajo que nos traen los compañeros estos jóvenes pues quizá de corta edad pero llenos de muchas energías y que nos las contagian lo cual se los agradezco entonces creo que la sesión pasada y esta que nos da Valeria pues no hay mejor forma del aterrizaje de verlo como como se ha plasmado en el trabajo que los compañeros nos traen y pues yo creo que me me lleno de mucha energía igual y de mucha esperanza de cómo poder implementar todos estos conocimientos en el espacio en el que nos encontramos cada uno y creo que eso me da como esta posibilidad de identificar las problemáticas están ahí claro que están ahí pero también creo que podemos hacer el trabajar este cuadro que en este círculo que nos mostraba esta Valeria pues creo que era muy impactante muy poderoso de dónde estamos pero también cómo estamos multisituados y eso nos permite también saber cómo podríamos o cómo implementaríamos respuestas en determinados espacios entonces bueno pues yo agradecerles la verdad a Berta y Berta agradecerles lo que nos han compartido lo que nos comparte el compañero José y bueno pues todas estas experiencias que se van virtiendo pues van robusteciendo esta posibilidad de saber que podemos seguir trabajando de manera colectiva y seguir como fortaleciendo estas redes sociales pues nada solamente agradecer y pues nuevamente decir que estoy muy admirada por el trabajo de los compañeros gracias muchas gracias Guadalupe a cuidarse esa garganta y yo creo que lo importante también en todo este sentir yo si le pondría el reto Eduardo aunque tú ya le pusiste que no vaya por ahí yo diría que José si ve por ahí también hay que hay que minar y hay que desmantelar al sistema desde adentro y hay que cambiarlo también desde adentro yo creo que es un lugar de oportunidad que a veces desde quienes hacemos el trabajo desde la sociedad civil desde afuera pues hemos hecho también una lucha un tanto rancia diría yo de cómo debemos ir actuando y generando oposición al sistema pero también yo creo que con el tiempo hemos madurado de que también el sistema hay que cambiarlo por dentro es necesario también cambiar esas prácticas esas malas prácticas esto que nos comentaba Valeria a mí me impacta mucho porque el sistema de justicia conociéndolo como es a mí me gustaría ver a los procuradores de justicia a los juzgadores a quienes garantizan o deberían garantizar el acceso a la justicia a las abogadas y abogados transversalizando la perspectiva psicosocial en el día a día me encantaría ver eso en quienes hacen la búsqueda en México todos los días en el trabajo forense en que no naturalicemos la muerte en que no naturalicemos el rescate de cuerpos de restos en el que en el que veamos otra vez la humanización y que justo lo que decían es defendamos la vida no somos defensores de la vida quienes estamos aquí tenemos un poco de esperanza en que las cosas pueden ser distintas no estaríamos aquí de otro modo yo creo que nada más como venir a acumular conocimiento y tener una colección de diplomas no creo que sería lo justo creo que justamente tenemos que motivar otra lucha me quedaba pensando incluso en lo que decía Lina felizmente equivocación ojalá fuera un doctorado ojalá pudiéramos pedagogizar todo este conocimiento de tal suerte que impactáramos en los programas y en los planes de estudio en todas las universidades justamente en Honduras hay un reto yo lo decía y lo platicábamos allá con doña Berta tenemos que pedagogizar la lucha de los derechos humanos la memoria la busca de justicia tenemos que meterlo y ella lo tiene muy claro hay que meter pues en la currícula en todas las currículas debería haber en la medicina Eduardo debería estar ahí justo presente primera materia de medicina derechos humanos de términos de justicia de memoria de verdad psicosocial por Dios o sea creo que sería lo principal que la primera práctica forense tuviera que ser transversalizada con el tema psicosocial porque justamente acostumbrarse acostumbrarse a la muerte pues es negar la vida entonces yo creo que en ese sentido pues tenemos que ir dotando de nuevas herramientas ustedes por supuesto lo están haciendo y les agradezco muchísimo gracias de nuevo a Laura a José a Berta a Marcela y por supuesto a todas de ustedes que estuvieron el día de hoy en esta sesión y bueno pues yo creo que la damos por terminada que la damos por terminada y bueno pues yo creo que la damos por terminada y bueno pues yo creo